Hola, buenas noches. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Transmitimos en vivo y en directo desde nuestras propias instalaciones. XCW Ayuntamiento 52 aquí en la Ciudad de México. El día de hoy, los OVNIs. Siete horas y media. De aquí hasta las siete de la mañana, por si usted nos quiere acompañar. Para mañana, martes, 21 de diciembre. Es un tema que vamos a repetir y que usted nos lo había sugerido desde el pasado día, primero de diciembre, en que platicábamos sobre el SIDA. Mañana, cinco horas y media, la repetición es completa, absoluta, no hay ediciones, para que usted vea el programa que nos había sugerido. Miércoles 22 de diciembre, la fiesta brava, arte o crueldad. Jueves 23 de diciembre, educación sexual. Lunes 27 de diciembre, inseguridad pública. Martes 18 de diciembre, salvemos al campo. Miércoles 29 de diciembre. Documentado desde hace dos años, no se ha dado a conocer precisamente tratando de encontrar todos los testimonios y todas las bases llamadas científicas que le puedan dar validez. Aquí se encuentra el licenciado Víctor Quesada, que es un experto en informática, en computadoras, que ha podido analizar el video. Eso podría darnos algunos otros elementos para considerar si es verdad o no lo que vamos a presentar. Este material también fue analizado por Jim Delatoso, a quien conoce muy bien el coronel Wendell Stevens, y es un consultor de la NASA, una gente que goza de credibilidad con la NASA, el mismo que afirma que el material que está analizando es auténtico. Esas bases tenemos. Ahora los videos y los análisis a los videos y las fotografías. Muy bien, presentamos a nuestros invitados e inmediatamente que se corra el video del que estaba hablando Jaime Maussano. Se acompaña en el día de hoy el señor Amaury Rivera Toro, contactado que viene de Puerto Rico. Buenos días. No, ya buenos días. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Señor Jorge Martín, editor e investigador del fenómeno OVNI, quien también llega de Puerto Rico. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Señor Rubén Manrique, escritor y colaborador de la revista Reporte OVNI. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Coronel Wendell Stevens, investigador del fenómeno OVNI, quien llega de los Estados Unidos. Buenos días. Gracias también por acompañarnos el día de hoy. Licenciado Oscar García, ufólogo de línea psicosocial y miembro de la SOMIE. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Gracias. Licenciada Laura Elénez, especialista en Historia de México y catedrática de la UNAM. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Señor Sixto Paz, contactado e investigador, quien viene de Perú, única y exclusivamente para el programa. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Licenciado Luis Ramírez Reyes, autor de los libros Alerta OVNI y Alerta Extraterrestres aquí. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Licenciado Víctor Quesada, director de la Facultad de Informática del Centro Universitario Grupo Sol. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Señor Luis Andrés Jaspersen, autor de los libros Los OVNIs y Evidencias Extraterrestres, así como El Lado Obscuro de los OVNIs. Buenos días, gracias también por acompañarnos el día de hoy. Ingeniero Max Kopp Bauer, exotecnólogo. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Licenciado Héctor Chavarría, escritor, periodista y miembro del Comité de Investigación Ufólica de la SOMIE. Buenos días, gracias también por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ya tenemos listos los videos. Vamos a correr estos videos de los cuales nos estaba platicando Jaime Maussan. Adelante, por favor. Bueno, pues esta es la primera fotografía que logró nuestro testigo que todavía se mantiene en el anonimato hasta que sea concluida la investigación para que no tenga interferencia. Este video, perdón, esta fotografía fue tomada en 1979 en Coyoacán. Se puede ver cómo se trata aparentemente de un objeto que es un huevo. Esta segunda fotografía fue tomada dos años después, en marzo de 1981, cuando nuestro testigo se encontraba en el ajusco. Él estaba tomando una fotografía de amanecer cuando este objeto se presentó delante de él. Esta no es la forma real del objeto. Está barrida la toma. La tenía abierta a un octavo, un quinceavo de segundo, y por eso se va a... En esta segunda fotografía de la misma secuencia, se puede ver inclusive la montaña a la mitad del ovni por la parte de atrás, aunque se le ve reflejado en el cofre del automóvil. Se trata de fotografías que estaba el objeto en movimiento. Esta es la tercera fotografía de la misma secuencia, donde podemos empezar a descubrir esta forma que sería con el tiempo tan familiar y que se trata aparentemente de un tipo de nave muy diferente a los que se habían reportado tradicionalmente. De acuerdo a las mismas investigaciones de gente del Grupo Sol, aparentemente, y solo aparentemente, se trata de un objeto que tiene plasma con las mismas características que aparentemente se encuentran en las células vivas, al bombardearlas con rayos infrarrojos. Son fotografías más claras. Las tenemos prácticamente de todos los ángulos. Estas fotografías han sido profundamente analizadas. Yo le voy a pedir al licenciado Víctor Quesada que después nos haga su análisis frente a las cámaras. Aquí tenemos, esta es la forma de frente del objeto. Se trata de un objeto aparentemente triangular en su parte superior, aunque es circular en la parte inferior. Las intensidades del objeto cambian en las diferentes fotografías. Aquí podemos ver una donde se puede ver la silueta de una montaña detrás y se puede ver también una planta que está del lado izquierdo. Ha sido una de las más analizadas. En esta otra se puede ver al objeto sobre el cerro de Tzematsin, en Tepoztlán, un cerro sagrado. Veamos el halo rojizo alrededor. Yo no sé cómo podría trucarse esta fotografía. A ver, Víctor, algún comentario que quieras hacer sobre este material fotográfico. Sí, los análisis se dividieron en dos formas. El análisis del laboratorio y también fue necesario un análisis de campo. O sea, se fue a Tepoztlán, a las áreas donde se tomaron las fotografías y se hizo investigación de campo, encuestas, entrevistas. Investigación de campo. ¿Eso quiere decir que la gente también había visto exactamente lo que aparecía en las fotografías? Algunas personas lo dijeron que habían visto el objeto. Y dentro de lo que fue la investigación del laboratorio, se analizaron los negativos de las fotografías y varios videos de los que se presentaron. ¿En esta investigación del laboratorio se podía verificar si esto era truqueado? ¿Era fácil? ¿Era sencillo? ¿O es muy complejo y tan difícil que a lo mejor podían ser truqueados? Bueno, la verdad es que en todos los análisis que nosotros hicimos no encontramos cortes o sobreposición sobre el video. Y me gustaría también, en un momento más vamos a presentar para que analice el espectro que se desprende alrededor del objeto. Sí, estamos listos ahora para continuar con los videos. Esto nada más ha sido fotografiado, sino también grabado en video para que sea analizado profundamente. Muy bien, córrelo. Vamos a verlo. Bueno, aquí son dos fotografías más. Estas nos las proporcionó recientemente nuestro testigo. Veamos este halo rojizo, este aire ionizado, e incluso veamos cómo en algunos puntos se desprende con más intensidad como si fuera una corona. Y estos puntos se encuentran directamente relacionados a los puntos rojos que están sobre la nave. Yo quisiera ver cómo se podría falsificar esto que está aquí. Veamos el halo rojizo y veamos esa punta que sale por el lado izquierdo. De acuerdo a Jim Delatoso, el truquear una fotografía de estas costaría aproximadamente 200 mil dólares. Es posible, dijo, y nuestro testigo es un agente bastante sencilla. ¿Ya está el video? Si quieren, continúen con los... El video es sobre esto mismo que habías mencionado. Para entrar con Óscar, que quieras hacer un comentario al respecto. Sí, todo está relacionado. Si quieren, terminamos este caso que es importantísimo. A ver, que venga el video. Córrelo. Que yo considero que está en línea con el caso de Adamski, con el caso de Meyer, y ahora este caso que está sucediendo en México. Son casos donde estos supuestos alienígenas están cooperando con el testigo, con el contactado, para lograr las evidencias. Este es un video que logró el 3 de diciembre de 1991. Después de haberse iniciado la investigación, nosotros le pedimos. Aquí se ve a la distancia. Sin embargo, el objeto es el mismo. Lo vamos a ver más de cerca. El testigo empezó grabándolo desde lejos. Se encontraba a varios miles de metros de altura. Consideremos que este objeto, de acuerdo a las computadoras, mide entre 35 y 50 metros. Repito, con consistencia de plasma. Aparentemente una célula viva construida con bioingeniería genética. Y esto lo vamos a discutir en un momento más. Una nueva toma. ¿Se puede ver al objeto balanceándose? Una de dos. O esto es real, o ese es un gran globo, y ahí hay 20 gentes manejando esto, y todo un complot para engañar a la humanidad. Porque, ¿cuál es el caso de inventar este tipo de historias? Hacerse rico. ¿Quién? Llamar la atención. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién venda la historia? ¿Quién? Por favor. Yo creo que la gente que habla de dinero y lo quiere asociar a esto, no tiene verdaderamente idea. Usted hace un momento, se dijo científico, y me retaba a mí en cuanto a que si yo había estudiado ciencias, ¿usted verdaderamente ha entrado al negocio del video, de los libros o de otras cosas como para saber que esto es un gran negocio? Yo te puedo decir qué editorial... ¿Ha entrado o no? ¿Qué editorial se ha acabado? Usted ha entrado, lo sabe, de hecho... Por escribir libros de ciencia y no... A ver, ahorita nos platican del dinero. Bueno, aquí el testigo, yo le pedí que se iluminara con una lámpara, desafortunadamente su lámpara era muy pequeña. En coordinación con estos supuestos alienígenas, les pidió que aparecieran sobre él en el momento en que él se estaba iluminando. ¿Sí? Veamos, este es el sujeto caminando, es la pequeña luz. Allá tenemos una luz fija que es de una casa. Aquí aparece entre un cuadro y otro el objeto. El objeto no está fijo, se está balanceando. Veámoslo con cuidado. Aquí el sujeto sigue caminando por debajo. Existe el video original, es un Hi-8, donde no hay ninguna superimposición. ¿Cómo se pudo analizar con las computadoras? Aquí desaparece entre un cuadro y otro. Se puede seguir viendo a la casa, mientras que el sujeto ha dejado de alumbrarse. Este es el mismo lugar, podemos ver aún el punto en el lado derecho de la casa que estaba encendida. Este es el área de Tepoztlán, un lugar que tradicionalmente había sido considerado. Este es un nuevo video que estamos presentando por primera vez en la televisión. Es el objeto visto desde abajo. Curiosamente, de acuerdo al testigo, la cámara está fija totalmente. No se hace ningún movimiento de zoom in o zoom out. Es el objeto mismo el que se está poniendo, alejando y acercándose, tratando de mostrarse. Yo quiero poner atención al punto central de la nave, que es un punto que eventualmente palpita. Estos movimientos los está haciendo la nave. Veamos con cuidado los bordes de qué tipo de material podría tratarse esto. ¿A qué distancia está el objeto? Este objeto debe haber estado como yo creo que a unos 50 metros de altitud, más o menos. Entonces, ¿por qué se desafoca si está a 50 metros? No sé. La cámara fue puesta fija y el objeto se acerca y se aleja de la cámara. No sé cuál fue el nivel del zoom que se había puesto ahí. El objeto realmente no se desafoca. Realmente no se desafoca. Es la misma consistencia del material del que está hecho. Lo que ocurre es que, siguiendo lo que dice Oscar, si la cámara está fija, las cámaras de video actuales tienen foco automático. Pero no sirve nunca. No, espérame. Una de las recomendaciones que hacemos es no utilizar el foco automático. Una de las cosas que son básicas para detectar este tipo de cuestiones cuando son trucos es que si se está hablando de una distancia y se desafoca... Es porque está demasiado cerca. Está demasiado cerca. Sí, aproximadamente. Demasiado cerca. Mira, yo no estaba ahí desafortunadamente, ¿no? Entonces son... Ahorita, si tú quieres, estoy tratando de pensar de acuerdo al tamaño. Pero se encontraba sobre la casa del testigo y no creo que haya sido menos de 50 metros. No ha de haber sido. 50 metros no es tanto. Rafael. Sí, mira, yo voy a referir un poco a como empezó hace unos 15 o 20 minutos la plática. Cuando me preguntaba Nino sobre la hipótesis, yo decía, digo no, yo estoy dispuesto a aceptar que se ven cosas. Yo estaría hasta dispuesto a aceptar que esa cosa que está ahí filmada haya sido algo real que se vio por ahí. Pero de inmediato tú, en tu propio discurso, Jaime, dices, y los alienígenas están cooperando con él. Bueno, eso es lo que dice él. Bueno, ok. Yo no lo estoy diciendo. No, yo lo... El día que yo lo sepa, yo lo digo. Yo lo retomo tal como tú lo dijiste. Y así lo dije. Y entonces ahí es donde yo estoy diciendo, hay un brinco de mostrar una luz, cómo no, a plantear una hipótesis de que eso es una nave extraterrestre. Si este sujeto está presentando pruebas que no podemos desacreditar, de alguna manera... ¿Cuál es la prueba de que eso no es una luz, la que tú quieras, y que sí hay unos alienígenas que están cooperando con él? No quisiera ir más adelante, cree lo que tú quieras. Yo sé que no te voy a convencer, ni voy a convencer a ninguno de los escépticos. Yo simplemente quisiera presentar las evidencias y que sea el gran público mexicano y del mundo que está viendo este programa ahorita quien decida si son verdad o no. La investigación está abierta. Yo te he invitado a ti y a todos los escépticos, cada programa que estoy, aquí está Nino Canón, a que vayan a analizar el material, a que hagan sus propias... ¿Esto es una luz? Ah, persona, yo no lo... Si tú la ves como sombra, Maussan, yo la vi como una luz. Así es muy difícil, ¿no? Así es muy difícil. Oye, Oscar, tú eres investigador del fenómeno, ahora resultas escéptico. ¿Sabes por qué? De repente estás con el señor Pedro Ferriz, de repente estás en otro lugar, de repente... Y tú hablas de ecología, y tú hablas de ecología y vienes a los ovnis. Pero no me cambies el tema, de esa te hago una pregunta. Oye, tú dices que ovni... Un segundo, a ver... ¿No te acuerdas, ya no te acuerdas lo que te pasó en este programa? Repite todo porque no me están escuchando en el público. Jaime, déjame... ¿No te acuerdas lo que te pasó en este programa? Permíteme, permíteme. ¿Sí te acuerdas o no? No hables otra cosa que no viene al canal. Jaime, mira, Jaime. Yo soy investigador del fenómeno. Contéstame. Tenemos que tener que... Contéstame, Agosta. Tú dices que ovni es una célula. O sea, tu actitud nacida, la de un hombre creíble. Permíteme. ¿Me entiendes? Tú dices que ovni es una célula. ¿Cierto? No. ¿Tienes que ovni es una célula? No. No. Yo digo que los investigadores del Grupo Sol, al hacer un análisis, consiguieron células vivas y las bombardearon con rayos infrarrojos. Aquí está el licenciado Víctor Quezada. Sí, claro. ¿Cómo se encontró una similitud? ¿Cómo se encontró la conclusión de que eso era una célula? Porque el patrón de espectro que dio ante la computadora era similar a algunas de las fotografías que se analizaron. Y por lo tanto, como es una célula, es un ser vivo. Así es. Usted habla de ese halo rojo y dice que es aire ionizado. ¿Cómo llega a esa computadora? No, yo no he hablado de el halo rojo ni el aire ionizado. ¿Cómo llega a esta conclusión de que es aire ionizado? Porque no me lo puedo explicar de otra manera. Porque el aire ionizado toma ese tipo de coloraciones. Si tú puedes truquear una fotografía donde la puedas rodear de aire ionizado, que dé estas características, mis respetos. Yo creo que eso demuestra que estas fotografías son infalsificables. En unos momentos más... En tu video sacas una foto que también tiene una aurora. roja. ¿También es aire ionizado? Ese es aire ionizado. Ok. Aparentemente. La revista saca la misma fotografía. ¿Qué me dirías si yo te digo que esta foto de este ovni es una lámpara de alumbrado público? Pues diría que estás mintiendo. Porque yo fui a hacer la investigación al lugar, entrevisté, fue un comandante de la policía judicial, que él mismo se enojó con el fotógrafo porque no fotografió el avión, porque ellos lo vieron, porque lo vivieron. Bueno, dime cómo te podría yo comprobar que esto es una lámpara. No lo sabes. Bueno, de otro voy a decir, si yo hago mi fotografía de una lámpara, tratando de intentar cómo hicieron ese truco y luego una fotografía como esta, ¿qué me dirías tú? No es igualito, no se parece, no, ah, no, mira a quién se cierra las evidencias, ve ese aire ionizado. Bueno, ¿por qué no salió rojo? Un micrófono. Porque el señor hizo un filtro rojo y no hizo un filtro amarillo, tiene las cosas iguales, dame la lámpara, enséñame la lámpara que fotografé el señor, enséñame al señor que la fotografió. Eso es lo malo, Nino, ¿ves? Yo perdí en un principio poder presentar un caso. No se parece, Jaime, no es igualito. Vamos con el público, vamos con el público, de acuerdo con lo que estamos viendo, de acuerdo con la discusión y la confrontación que se ha dado entre escépticos y ufólogos, sus comentarios, tu nombre, por favor. Sí, buenas noches, Nino, yo me llamo Felipe de Jesús, don Lucas Ábalos, y mi opinión es la siguiente, yo sí considero que hasta ahora, hasta este momento, el señor Maussan no ha enseñado ninguna prueba, ¿sí?, de lo que él muestra. No puedo decir que es una evidencia, porque no lo ha comprobado. Yo lo veo, y también para mí es un fenómeno atmosférico, una luz, ese es mi comentario, nada más. No, 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 pues sí. Eso es todo. Me parece muy válida su posición. Muy bien. Yo recomiendo a todas las personas no creer, quiero recordar lo que cada programa afirmo. No lo crean, investigalo. El señor no lo cree, pero tampoco lo investiga. Tu nombre. No lo llamo con Manuel. Este, esa foto no nada más fue la única que tomaron, hubo otra que tomaron y fue idéntica. Sí, hubo tres fotografías, sí. Hubo dos. Sí, tres. Fueron en diferentes lugares. Son diferentes personas, efectivamente. Fueron dos, y es la misma, pero sí. Pero eso no demuestra nada. Pero no se parece, Jaime. Dime, no se parece. Se parece, pero eso no demuestra nada. No podría tratarse. Dame oportunidad, por lo menos, de especular que esto es una lámpara. Mira, lo que pasa es que tú me sorprendes, porque eres una persona que cambia de equipo como cambia como los jugadores de fútbol. Es que no me cambies el tema. Dime si no se parece. La última vez que me dime si no se parece, Jaime. Yo no te estoy hablando de sus investigaciones de ecología. No habla del estilo. Mira, el señor habla. Un segundo, un segundo. Para que te escuchen aquí también. Un científico vale tanto cuanto prueba, ¿sale? ¿Sí? Y necesita una imagen de credibilidad. O sea, tú, Óscar, la última vez que te vi tenías ojos cafés. Hoy tienes ojos azules. No me cambies el tema. Eso no viene al caso, Jaime. Pero son golpes bajos, como tú dices. Y no se vale. No se vale cuando estés hablando. Si me dejan continuar presentando las evidencias, podemos discutir sobre eso, ¿no? Dime si esto no es una evidencia. Bueno, ya lo presentaste. Hay gente muy seria. Ya, Óscar, Óscar. ¿Desde cuándo eres investigador? Otra cosa sale. Yo creo que quedó muy claro. Lo que sucede es que Óscar tuvo oportunidad de estar en programas de investigación era una persona súper a favor del fenómeno OVNI. Estuvo con el señor Pedro Ferriz. En un programa de Nino Canón invitó a todo el público a una conferencia sobre el fenómeno OVNI. Y es verdaderamente sorprendente verlo ahora como un excepción. ¿Qué te hizo convencerte? Hay unos que sí avanzan. Hay un nombre, Renan Macías. ¿Qué le hacía un comentario? Ay, perdón, 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 perdón. Estabas hablando. Perdón, perdón, perdón. Un segundo. Un segundo. Yo creo que este ataque no es muy justo por una razón. El tener una posición y adoptar una diferente es símbolo de una evolución. Mire, cuando yo creía ciegamente en el fenómeno OVNI, creía en Billy Mayer. ¿Qué te hizo convencerte? Creía en cantidad de casos. ¿Sabe por qué uno empieza a dudar? Porque investiga. Porque descubre que había fraude. ¿Tú investigas? ¿Tú investigas? ¿Tú investigas? Jaime. ¿De veras investigas? ¿Y tú investigas, Jaime, por favor? Por favor, por favor, hombre. Y en Italia, en Francia, en Inglaterra. En esta área, cualquiera de repente se puede autonombrar de investigador. Es facilísimo. Yo te lo acabo de decir. Permíteme, Jaime. ¿Tú investigas? Yo sí investigo. Yo investigo buscando respuestas. No lo que buscas, Jaime. No me has mostrado nada que sea una investigación digna de ser tomada en cuenta. Claro que investigo. Además de lo que decías, independientemente de eso, la última vez que he visto traía otros 20. Tengo programas, presento cosas, tengo seguimientos. Cualquier gente que se quiera acercar al trabajo que estamos realizando, te vas a dar cuenta. Ahora, si tú quieres que aquí vengas a exponer toda la investigación que tenemos, pues no sé. Esas son luces, nuevamente, de nuevo. Muestras luces. No es un atentado a la inteligencia lo que dicen estos señores. Esos son luces. Es un atentado a la inteligencia que me quieran hacer creer que una cosa es una nave extraterrestre. Eso es un atentado a la inteligencia. ¿Puedo continuar presentando el caso, señores? Eso es un atentado a la inteligencia. Por favor. El que me quieran hacer creer que una luz cualquiera. ¿Podemos continuar la presentación para discutirlo? Adelante, pero sin ataques personales. ¿Por qué no vienen al caso, además? Vamos a continuar, ¿no, por favor? Voy con el público y ahorita regresamos para ver los videos. Tu nombre, por favor. Carlos Clemente. Sí, en cuanto a lo que dice el señor, de que ahora ya se siente científico y ahora ya comprobó que no, que no son ovnis o que no son eso. Yo le contestaría, mira, yo me he pasado bastante tiempo en el techo de mi casa. Hay días en que no veo nada, meses en que no veo nada. Pero no por eso no va a existir y no van a pasar. He logrado avistamientos y los he grabado. Como te digo, los he grabado y no he grabado nada durante meses. Pero eso no quiere decir que no existen. Muy bien. Déjame contestarte, yo no soy un hombre científico y tampoco lo que dices. Te voy a decir por qué y tampoco es que no creen los ovnis. Realmente los ovnis existen. De hecho, Jaime tiene un video muy impresionante de un punto blanco que entra y sale de una nube que efectivamente no se puede explicar. No hay un modo inteligente o conocido de explicar ese video. Yo creo realmente que hay objetos que no sabemos lo que son. Pero especular o decir que yo vi una luz y decir, esa luz tenía ventanitas y tenía antenas, es dar un brinco conceptual tremendo. Claro, yo acepto que se ven fenómenos anómalos, aislados, que la gente no sabe lo que es. Claro. Pero mi deber es... Este video, una de dos, o es un gran fraude y estas personas están conspirando en contra de nosotros, o es verdad. No, no, no. No hay más, no hay más. No es una lucecita, no es un accidente en el cielo, no es un fenómeno natural, no es nada que pueda ser explicado. Tú conoces absolutamente todos los fenómenos naturales existentes en la naturaleza para decirme que no es un fenómeno natural. Si tú tienes elementos... Conoces absolutamente todos los fraudes, todas las enfermedades mentales, para decirme que no es un fraude, conoces absolutamente todo lo que hay en la naturaleza. Antes de afirmar que es una nave extraterrestre, debes discriminar todos los fenómenos que existen en la naturaleza. Quisieran que continuáramos. Muy bien, una persona más del público. Un micrófono, sí, por favor. Llegué contigo por fin, ahora sí. No se puede, Renan Macías. Más quería hacer un comentario a los señores escépticos. El simple hecho de que aparezca una lucecita en el cielo es un ovni. Porque el mismo nombre lo dice objeto volador no identificado. No se puede negar. Porque si es una lucecita lo que vuela es un ovni. Simplemente está volando es un ovni. Muy bien. Que los ovnis son lucecitas. Su nombre. Pedro Junco. Pedro Junco del grupo Los Vigilantes. Yo llevo, estoy a cargo, estoy participando en una investigación en el estado de Hidalgo, donde tenemos tres meses trabajando. Yo al principio era escéptico, inclusive conozco a gente del panel, que es amigo mío de montaña. Y me cambié de lado bueno, porque en estos tres meses... En estos tres meses, me refiero a esto, yo llevo tres meses de andar en el campo, ahorita inclusive vengo llegando de la sierra del estado de Hidalgo. Vengo llegando en este momento. En tres meses llevamos 12 videos de 120 minutos, unos de 8 horas, de testimonios, entrevistas y algo más. En esos tres meses y en todo este tiempo que tengo que estar trabajando en la sierra, no he visto un solo escéptico allá. Y hay mucha gente en el estado de Hidalgo que sabe de lo que se está trabajando allá. Inclusive tú vas a la sierra, a cualquier parte de la sierra, que es gente que es muy cerrada para comunicarte las cosas. Y te piden que tú les digas qué es. Ese yo creo que sí realmente es un investigador. ¿Ellos qué dicen cuando tú los cuestionas o les preguntas qué han visto? Mira, hay dos puntos importantes que se han detectado en esta investigación. La primera, el hecho de que ya inclusive algunas de estas, yo sí lo voy a decir, naves, porque lo manejaron así. Yo voy a repetir las palabras de esta gente. ¿Tú crees que sean naves? Pues sí, porque ya tenemos evidencia de un aterrizaje en una zona. Inclusive el dueño del terreno nos proporcionó muchas de ese lugar. Primero, que estas naves están constantemente sobre ese lugar. ¿Qué lugares? Es en la sierra de Hidalgo, cerca de la zona oriente de la sierra del estado de Hidalgo. ¿Por dónde es? ¿Geográficamente? Geográficamente hacia el oriente del estado de Hidalgo. ¿A qué tiempo de Pachuca? La Pachuca a 45 minutos. ¿Cuál carretera? ¿La carretera hacia dónde? La 85. ¿Hacia dónde va? Hacia el oriente del estado. ¿Hacia qué ciudad? Bueno, está en Actopa, en Hidalgo. Ah, en Actopa. ¿Ya viste qué fácil? Bueno, ya. Ahora sí, estamos en Actopa. La situación es esta. Durante esos tres meses, y esas 52 horas que tenemos entrevistas y testimonios, ya mucha gente sabe de esto, y sin embargo yo no he visto a nadie de estas gentes que están ahorita participando. ¿Tú aceptarías que un escéptico te acompañara a hacer tu investigación de campo? Claro que sí. Me gustaría, además, me agradaría mucho que me acompañara. Muy bien. Hay una invitación. Que me inviten. Órale, yo vuelvo. Perdón. ¿Tú aceptas? Yo acepto, yo acepto. Los conocemos desde hace años. Siempre dicen lo mismo. Órale, cuando quieras, Pedro. Tú también siempre dices lo mismo, Mausano. Seguimos con la idea. Yo siempre les abro las puertas. A mí me interesa la verdad. Quiero que quede claro. Yo no quiero imponer eso a la gente. Pero si es verdad, hay que aceptarlo como tal. Ah, no, porque tengo ese deber. Porque siento y me siento comprometido como investigador de siempre decir la verdad. Y si esta es una verdad, sería la más importante de todas. Pero antes de hacer una cosa como verdad, hay que cerciorarnos de que es verdad. Si fuera. Estamos investigándola. Entonces no la ves todavía. Muy bien. Continuamos con los videos. Siguiente video. Siguiente video. Fue grabado por cuatro cámaras. Vamos a presentar uno nada más. Además, participó el licenciado Víctor Quesada con gente del Centro Universitario Grupo Sol. Ahí está. Es una luz que se avisó, previo aviso. Aquí puede constatarlo. Es más, licenciado, ¿por qué no cuentan esta experiencia? ¿De qué se trata? Sí, la persona que tiene el contacto nos dijo que ese día se iba a presentar alguna situación. Yo pedí permiso en la universidad, tomé una cámara y me presenté junto con otras tres personas. Y sobre la azotea de la Casa del Testigo, hicimos esta filmación. Lo más interesante de esta filmación es que hubo un momento en el que el objeto se detuvo a unas señales de luz que se le enviaron. Y no presentó un patrón de objeto conocido ni ningún ruido similar. Son cuatro cámaras divididas simultáneamente. ¿Cómo era el objeto a simple vista? No sé. Era como la cabeza de una antorcha. Pensé en un momento que podría ser un globo de los que utilizan en esa área. Pero ante los análisis de espectro de la computadora dan patrones similares a videos anteriores y a fotografías. Y el hecho de que se detuviera... Ahí se detiene. Ahí tenemos el árbol como punto de referencia. Le hacen unas señales con luces y el objeto se detiene. Ustedes vieron cómo iba caminando y ahí está perfectamente detenido. En un momento más, cuando dejaron de hacer señales, el objeto va a reiniciar su marcha. Es una constante el uso de las lámparas. Muchas veces ayuda precisamente a tener una especie de... Aquí ya está a punto de desaparecer después de haberse parado como convivieron los presentes. Sé que es una luz pequeña de noche que no demuestra mucho. Pero la calidad de los testigos, gentes universitarias que van precisamente con la idea de aclarar y no de confundir a la gente, pues creo que es un testimonio válido. Después este video fue analizado y lo vamos a presentar posteriormente. Sin embargo, quisiera aquí pasar a un video que acabamos de recibir de Brasil, que nos hizo el favor del coronel Wendell Stevens y también Sixto Paz de proporcionárnoslo. Porque es muy parecido a lo que estamos viendo con Carlos. Para demostrar que no solamente es en México donde se presenta, sino también en muchos otros lugares. Si lo podemos ver, por favor. Este es un video de noche presentado ya también por la televisión en Brasil, en Curitiba. Vean ustedes cómo en el caso de Carlos, aquí está fuera de foco, desaparece en un solo cuadro y vuelve a reaparecer. Más tarde, ahí ya lo tenemos en foco. Ven ustedes el objeto que se trata, está volando, hace unos cambios de luces y desaparece. Vuelve a aparecer, está en foco perfectamente. Eso está volando y desaparece. Hubo cientos de testigos y fue presentado por la televisión de Brasil. Veámoslo con más cuidado. No sé si querían seguirlo viendo. Y para cerrar esta serie, bueno, continuar, pero la serie de nuestro video de Tlopoztlán, vamos a presentar uno que recibí el viernes pasado de Crimea, en Sebastopol, la Unión Soviética, nuestro amigo Giorgio Bon Jovani. La ex-Unión. Ex-Unión Soviética, perdón, ahora es Rusia, de Rusia, de Sebastopol. Este video, que resulta, creo que bastante claro de día, se considera que es un objeto que pudo haber medido aproximadamente unos 500 metros. Si lo quieren ver, por favor. Está haciendo el testigo algunas tomas. Igor, Igor, ¿qué se llamaba? ¿Recuerdan? No, Nicolai, Igor. Nicolai, Igor. Nicolai, Igor. Está haciendo unas tomas de su familia, es un balneario conocido allá. Y vean con cuidado lo que vamos a presentar a continuación. Es un pequeño punto que se presenta y cuando se hace un acercamiento, vean ustedes con cuidado. De nuevo, este aire aparentemente ionizado y desaparece. ¿Vieron ustedes? No es que se mueva la cámara, desaparece. De nuevo, ahora es un acercamiento. Tenemos el objeto a una gran distancia. De nuevo, se le distingue la forma conforme se hace el zoom, se va distinguiendo. Aparentemente hay una línea entre ambas como si fueran dos conos. Y con energía. Este me lo envió Giorgio porque él considera que es un video muy parecido a los de Carlos. Es decir, creo que estamos entrando a una nueva etapa en la investigación del fenómeno OVNI, donde estamos viendo ya OVNIs de energía. OVNIs de plasma. ¿Qué es un plasma, Maussan? Un plasma es un estado de la materia entre sólido y gaseoso. Es un cuarto estado, se le llama, ¿no? Es un estado físico de la materia, ¿no? Jaime, esto es un poco parecido a los que vieron en Pine Bush, por ejemplo, en Nueva York, estuvimos viendo bastantes de este tipo. O sea, es una clasificación ya normal en la ufología, ¿no? Una pregunta. Yo no lo sé, mira. Yo simplemente soy un comunicador. Yo presento. A veces me quieren hacer preguntas muy científicas. Yo no sé todo lo que presento, pero siempre me documento y cuando algo es presentado oficial y con firmeza, aquí es una de las gentes que me ayuda más con Bauer, que él sí es científico. En el caso de un plasma, podríamos decir lo siguiente. Tenemos materia. Esa materia, si se calienta, se derrite, se vuelve líquida, se puede llegar a cambiar hasta el estado gaseoso. Se supone que un plasma es algo intermedio entre el estado todavía tangible, podríamos decir. Digamos el estado gaseoso y el estado energético. Cada gramo de materia, según la fórmula de Einstein, que se hizo tan famosa, equivale a aproximadamente 25 millones de kilovatios hora de energía. O sea, podemos decir que la materia es energía condensada, energía comprimida, gran cantidad de energía en poco espacio. El plasma es cuando ya está a medio camino hacia la energía. Podríamos decir un gas extremadamente caliente, por ejemplo. Por ejemplo, si la cápsula Apolo tiene su reentrada a la atmósfera, o el taxi espacial, por ejemplo, la gran temperatura y el gran esfuerzo mecánico de compresión a que está expuesto el aire, genera una cápsula de plasma al recibido de estos seres. Si lo quieren ver, él está anónimo, se cubre su cara. Viene. Escúchenlo. Y pongan mucha atención, por favor. La razón que me mueve a dar a conocer esta experiencia es la de contribuir en algo a la conservación de la vida en este planeta. Motivado por la vivencia que he tenido al darme cuenta que no estamos solos en el universo. El tener la certeza de que la vida es y ha sido posible en otros lugares del cosmos y que una de esas manifestaciones de vida se encuentra entre nosotros, conviviendo pacíficamente, respetándonos en nuestra integridad humana. experiencia que en diversas formas, momentos, circunstancias, me ha hecho tener conciencia del maravilloso mundo en el cual vivimos. Un mundo sustentado en la permanente cooperación e interacción de cada una de sus partes, desde la partícula más pequeña hasta el ser más complejo y bello que es nuestro propio hogar, el planeta Tierra. Desgraciadamente, el hombre, nosotros, hemos puesto en peligro la integración vital del planeta. Error al que ellos se enfrentaron en algún momento de su propia historia y que afortunadamente superaron. Ellos me han insistido que aún estamos a tiempo, que aún tenemos la oportunidad de corregir el camino, con humildad y respeto. Pretendo, al dar a conocer esta experiencia, el poder despertar en ustedes la misma necesidad de actuar en favor de la preservación de la vida y poder heredar así a las generaciones futuras, a nuestros hijos, un planeta vivo, un planeta bello. Tú que fuiste contactado también, ¿cuál es el mensaje que recibes de los extraterrestres y cómo establece su primer contacto? Antes que nada, quiero dejarle entender a los caballeros que yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Ellos tienen derecho de expresar lo que han expresado, eso es su derecho. Y yo hasta pensaría como ellos si no estuvieran en el lugar que estoy. sinceramente, porque yo pensaba así como ellos. Pero, este, la prevencia mía fue hace cinco años y no fue, este, nada placentero y nada bonito al principio. Y, mensaje de por sí, lo que más enseñaron fueron como si fuera enseñando video, pero en... Pero, ¿cómo estableciste el contacto? ¿Cómo surge? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge? Surge en 1988, yo estoy trabajando de mozo en un club nocturno en Puerto Rico. Cuando salgo de ahí, que son como aproximadamente las cuatro y media de la mañana, y voy rumbo a mi casa. En ese club nocturno se estaba presentando un grupo musical de Puerto Rico, el Gran Combo. Y, este, yo tengo una prima que es fanática de ellos y me pidió que le tomaras una foto al grupo musical, lo cual hice, en camino a casa, este, yo voy guiando por una carretera que le dicen la bajura y voy bien lento porque hay, este, bastante neblina, pero eso no era nada fuera de lo común. Y escucho y veo de reojo algo que viene corriendo así como si fuera un nene pequeño o un enano o algo. Que tenía como la cabeza afeitada, calvo, y una cabeza grande. Este, en esos momentos, este, yo no estaba pensando que se trataba nada relacionado a los ovnis ni extraterrestres. ¿En qué pensaste? ¿En un monstruo? ¿En un fantasma? Yo pensé, sinceramente, un demonio. Yo pensé que quizás, este, este, había tenido un accidente o algo y que esos eran demonios, este, que venían a buscarme. Porque yo no, no he sido muy santo en esta vida que digamos. Pues, este, Dino, aquí está el amor y este, él ese mismo día que tuvo la experiencia tuvo la oportunidad de tomar algunas de las mejores fotografías que se hayan presentado. Si nos permiten, quisiéramos mostrar donde aparece el ovni con un avión F-14 de la Marina de los Estados Unidos. ¿Está listo? Sí. Ahí está. Pérralo. Ok, esto, esto ocurre luego, mucho después, cuando ellos me dejaron aproximadamente a 15 millas del lugar donde originó la experiencia. Por supuesto, sé que van a empezar a decir que si hay cordones o hilos o que se tiraron para arriba y quedaron en esa posición, se tomaron, pero a mí no me importa y ellos tienen el derecho de decir eso. ¿La fotografía quién la tomó? Yo la tomé. ¿Cuando bajaste de esa nave? No, este, yo desperté en el carro llorando. Luego, yo escucho unas aviones, aparecen tres aviones, ahí hay solamente una. Este, aparecen tres aviones que ahora hoy día conozco que son este F-14 y pegan a darle vuelta al aparato así, este, y uno se le va acercando mucho más. Pero cuando yo escuché las aviones fue cuando yo, este, miré hacia arriba que vi el objeto. Pero en ningún momento estaba consciente cuando me sacaron de la, de la nave o cuando entraron. Es una historia bien larga y profunda que, o sea, yo, parte de la experiencia yo no la recordaba por mucho, mucho tiempo. Este, principalmente la parte entre cuando, este, uno de esos seres pequeños quieran llamarle como le quieran llamar, abre la puerta de mi lado. A ver, tú ibas en el coche, aparece este. Exacto, yo voy en el coche. Demonio, lo que fuera, y te detienes. Bueno, hoy día sé que no es un demonio. ya lo sabemos, pero te detienes. Sí, no, no me detengo. Entonces, yo lo que hago es que me pongo bien nervioso y cuando intento salir de ahí lo que hago es oprimir el freno, lo que nosotros llamamos el freno. Y cuando me detengo así, veo que la misma figura que está a este lado viene del lado derecho así, caminando, saliendo de la neblina. Y la neblina tampoco, eso era algo común ahí, que no era nada, este, fuera de lo normal. ¿Y te abre la porzuela? Perdón. ¿Te abre la porzuela o qué sucede? La puerta de, sí, la puerta la abre. Ahí yo, este, me desmayo por mi cuenta. ¿Y después? Cuando despiertas, ¿qué sucede? Cuando despierto, yo despierto en un sitio que habían otros automóviles estacionados, yo estoy dentro de mi carro, este, estoy mirando así alrededor a ver si veo algún letrero que dijera salida o exit o en cualquier idioma, una salida, una puerta o algo. Este, no, no la había. En esos momentos, no lo escuché llegar, llega el, el ser pequeño ese de nuevo y me pone la mano en la frente y ahí yo quedo de nuevo. Pero esa, esa segunda vez no, no me oriné encima como la primera vez. Ah, en la primera te orinaste, en esta no. Sí. Este, luego de ahí vuelvo a recuperar conciencia y estoy en un salón como una especie de salón donde tú no puedes medir con certeza si las paredes están a un metro, dos metros de distancia y ahí hay otras personas más, catorce personas más. ¿Las catorce eran qué? ¿Extraterrestres o terrícolas? Eran seres humanos. Sí. ¿Y no les preguntaste de qué lugar venían? No, no, porque, ¿o qué aspecto, qué aspecto tenían los humanos? No, los humanos pues como nosotros. No, eran como nosotros. Pero, no, 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 me refiero, me refiero a las características. Bueno, quiero suponer. Momento. A eso iba, perdón. Momento, es que han sido vistos muy frecuentes. ¿Por qué trae la cámara en ese momento? Tú te, a ver, espérate, para que me quedara el truco mejor, la cámara, como dije, por si acaso no lo habías escuchado, era de una prima mía, propiedad de una prima mía, y ella, este, quería que yo le sacara fotografía al gran combo que se estaba presentando en el club que yo trabajaba, por eso tenía la cámara. Amorita, quiero preguntar, estos seres que estaban ahí a bordo, eh, humanos, como dices tú, sí, ¿eran humanos? Bueno, yo miré alrededor y yo veía personas humanas, entonces, luego... ¿Colaboraban con los enanitos? ¿O estaban, colaboraban con los enanitos? No, es que está malentendiendo la situación. En ese lugar, este, las otras personas humanas que yo primero confronté eran de, de mi isla, de Puerto Rico, bueno, no mía, de... Sí, bueno. Entonces, eran de ahí que habían sido, este, tomados, secuestrados, lo que quieras llamarlo, esa misma noche, que fue, este, en 1988, el día antes del Día de las Madres, que era sábado, sábado para domingo. 9 de mayo. Nino. A ver, espérame tantito. Estas 14 personas eran conocidos tuyos. No, no eran conocidos, no. Hoy día, 7 de ellos son conocidos míos, pero para ese entonces... ¿Eran 14 hombres o eran cuántos hombres y cuántas mujeres? y un adolescente, que recuerdo. ¿Estaban igual de espantados que tú? Igual o peor. Ajá. ¿No pudiste establecer contacto con ellos? pero es que, en un momento así, tú no estabas... Por lo menos yo, como individuo, yo me frisé, me paniqué, quizá usted, se podía levantar y empezar a socializar allí. Sí, les hago unas entrevistas para donde diga. A ver, madre, a ver. Ellos no te platicaron ni te dijeron nada. Ellos tampoco... Ellos tampoco trataron de establecer contacto contigo. Este, mira, yo no sé si... Los 14, los humanos, los humanos, ¿no te dijeron a ti nada? Yo no sé si era que estábamos bajo una influencia, a mí no me gusta pensar eso, o era que simplemente estaban muertos de miedo, por decirlo así. Igual que tú. Entonces, luego, ahí aparece un tipo, un señor, de testrigueña, con pelo negro hasta los hombros, y aparece acompañado de dos de las criaturas esas que él llegó a explicarnos, que esas criaturas eran hechas por ellos. ¿Eran robots? ¿Como robots, más o menos? Como una especie de robot, pero no así, como de tornillos y cosas. Este, era hecho por ellos, no sé si genéticamente, algo así, no entendí, yo no entendí todo, este... ¿Los tocaste o no los tocaste? No. Vamos a una pregunta, señor, como estos, por ejemplo. A ver, ¿qué es esto? Señor, como estos... A ver, esta fotografía, esta fotografía. Es bastante parecido, lo más que yo, este, lo comparo es, como pensarle en un niño pequeño, que tenga la cabeza un poco deformada y los ojos como de vaca implantado en la cara. A ver, mira, te están mostrando dos fotografías, estas fotografías son dibujos, no son fotografías, son dibujos. Son dibujos, son dibujos de... El de al lado de acá tiene cierto... ¿Este? Sí. Este. Los reticulianos. ¿Los qué? ¿Y esos, de dónde los sacaste? Ahorita regreso contigo, Jaime, nomás una pregunta, ¿esto de dónde los sacaste? Es una raza, son una raza como los reticulianos y los rigilianos, tú has oído hablar de ellos, ¿no? No, pero yo no. Es un reticulian. Más o menos, yo me mantengo al margen de todo eso. Ah, tampoco. Son razas, precisamente, que han bajado a la tierra, que están haciendo experimentos genéticos, inclusive con varias, con varias personas. Esto es muy delicado. Yo te voy a preguntar, ¿alguna raza de estas, la parecida, hizo experimentos genéticos, te auscultaron, por ejemplo, en la nave, ¿te hicieron algo? ¿Recuerdas algo de eso? No, que yo, que yo sepa, no. ¿Hicieron una hipnosis regresiva, por ejemplo, para detectar? Yo quisiera explicar, este, por qué se encuentran esta noche aquí a Mauri Rivera, Jorge Martín y Wendell Stevens, además de Sixto, que ya es un viejo conocido de nosotros. Yo hace dos años, fui a Puerto Rico para las personas que dicen que yo no investigo y no voy a los lugares de los hechos y no hablo directamente con las personas involucradas. Hace dos años, en septiembre de 1991, fuimos a Puerto Rico porque había una gran oleada, inclusive el alcalde de Adjuntas le envió una carta al presidente Bush pidiéndole una intervención y una investigación especial, lo pueden corroborar los señores que están aquí presentes, porque había mucha gente asustada, espantada y querían una investigación más profunda. Cuando llegué a Puerto Rico me encontré con una realidad verdaderamente fantástica, una realidad, perdón, una investigación que conjuntamos en un trabajo que ahora estamos sacando que se llama Puerto Rico Punto de Contacto donde se están exhibiendo todos estos testimonios, todas las evidencias que hay de Puerto Rico, la investigación que realizamos con el señor Wendell Stevens y con el señor Jorge Martín. En un momento más ellos van a platicar más profundamente de todo lo que significa Puerto Rico. Y la otra razón por la que están aquí y si me permites hacer un comercial, el día 22, el miércoles 22, están invitados nuestros amigos los escépticos, mitad de precio para ustedes. En el Teatro de los Insurgentes a las siete y media de la noche vamos a presentar no solamente las cosas que estamos presentando aquí, sino muchas otras cosas que no pueden aún presentarse a los medios abiertamente. Cuando las investigaciones concluyan por parte de Jorge y de otras personas van a poder exponerse abiertamente. sin embargo, si ustedes, por ejemplo, ¿lo puedo decir? No sé si lo puedo decir. Sí, lo diga. Sí, lo diga. Bueno, se van a presentar fotografías extraordinarias, verdaderamente extraordinarias. Jorge no quiere hablar no quiere hablar de esto porque pondría en peligro la vida de personas al mostrar estas fotografías. Entonces, no se puede. Ni una. Sin embargo, son verdaderamente extraordinarias. ¿Se puede o no, Jorge? Bueno, lo que ocurre es que lo que ocurre es que lo que menciona Jaime es algo que está en fase de investigación todavía y no queremos sacar a la luz pública algo que no hemos corroborado hasta la saciedad por lo que implican. O sea, esto tendría que ver, voy a dar una idea, esto tendría que ver con la posible obtención de un cadáver de uno de estos seres pequeños que una persona en Puerto Rico tiene. Lo cual sería una demostración contundente y hasta que no se analice esto... A una alienígena. Perdón, perdón. Bueno, si nosotros viéramos la fotografía ¿quién va a perder la vida? Pues los que vayan a la conferencia que la vean. No, no. Que nos ayuden. Además, todo esto yo también quiero aclarar. Y aún así, aún así yo no la traje. Todo esto... O sea, yo no tenía la intención de mostrar ese material aquí porque como ya expliqué eso está en fase de investigación y es algo que hemos estado discutiendo. Bueno, ¿se puede adelantar algún tipo de seres ya lo analizaron? No, esa es la idea. Tenemos un grupo de médicos que están ya preparados especialistas para un análisis total tejidos, tejido óseo, todo. Tan pronto la persona que lo tiene esté dispuesta a liberar este material. ¿Y se parece, perdón, ¿y se parece a alguno de los que mostró Luis hace unos instantes? Se parece en términos generales. ¿Por ejemplo, estos? ¿A cuál? A estos más. ¿A cuál? Más delgados. Son los más frecuentes, niño. Ese es uno de los reportes más frecuentes. ¿A ese? Más delgado. Perdón. Yo quiero hacer una aclaración. Yo investigué bastante el caso de Amaury, dado que yo estoy en Puerto Rico y pude tener contacto con él. El tipo de ser que Amaury vio no es el de los llamados reticolianos o rigelianos, como les quieran llamar. Es un ser más humano. Es un tipo de criatura que se describiría como un feto grande, un feto humano de gran tamaño, desarrollado, con cierto grado de inteligencia. Claro, según lo que explica Amaury, lo que él alega le ocurrió a él, de lo cual no tenemos evidencia, pero tenemos su palabra y tenemos, por otra parte, cierto testimonio documentado en base a las fotos que logró obtener. Estas criaturas, según lo que explica él, fueron creadas. Estos seres las crean. Es un tipo de robot genético, legadamente. Pero no te dijiste cierta inteligencia comparada con nosotros. O sea, no tienen una mayor inteligencia que los humanos. Yo prefiero que Amaury continúe ahorita No, pero de acuerdo con la investigación que estás llevando a cabo, de acuerdo con la investigación que estás llevando a cabo. Bueno, no, estoy basándome en lo que Amaury ha declarado. ¿Más inteligente que nosotros? No más inteligente, este, porque, por ejemplo, yo, un, yo he puesto este ejemplo otras veces, un niño, vamos a suponer en África, que viva extremadamente pobre, que no tenga ningún medio de, o sea, no se lo ofrezca a los medios, computadora, libros, ni siquiera un lápiz. Sin embargo, este, otro niño, en otro lugar que se lo ofrece, aprende más, pero no quiere decir que este sea más inteligente que el otro. Así es. Solamente que tiene en sus manos una tecnología, un poco más, pero no, yo creo que en cuanto a inteligencia va a la parada, en cuanto a cosas del corazón y del alma, quizá esté un poco más. Muy bien, Sixto decía que lo más difícil era mantener el contacto. ¿Tú lo has podido mantener o lo has perdido? Lo he perdido. ¿Hace cuánto tiempo lo perdiste? ¿Un año, dos años? Aproximadamente, sí, no hace mucho. ¿Y hay alguna causa para que se pierda este tipo de contactos? Yo lo detuve por mi parte. ¿Pero haces esfuerzos por volver a establecer el contacto? ¿Ya no? ¿Porque estás asustado, estás espantado? Ya no quisieras... Ya yo me curé de espanto hace tiempo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos. Estas líneas captan perfectamente la belleza que existe en la contemplación de nuestro universo. ¿Qué pequeñas parecen las humanas preocupaciones referidas a su inmensidad? Y sin embargo, qué paradójico resulta que el hombre, lejos de inhibirse por el tamaño del universo, lo haya tomado como un reto y haya decidido explorarlo. ¿Qué hay más allá de la Tierra? ¿Qué hay más allá del sistema solar? ¿Qué hay más allá de la galaxia? ¿Estamos solos? ¿Filosofando sobre un pedazo de piedra y agua que se enfría mientras viaja por el espacio sideral? ¿Hay vida inteligente en otra parte del universo? ¿Nos hemos comunicado con ella? La vida en la Tierra es a final de cuentas un accidente debido a la existencia de condiciones favorables de temperatura y la existencia de elementos químicos como el oxígeno y el carbono. La inteligencia es producto de un proceso evolutivo. ¿Resulta esto ser irrepetible en otra parte del universo? Carl Sagan y Frank Drake astrónomos y divulgadores científicos han calculado que en todo el universo podrían existir cuatro mil civilizaciones presuntamente comunicativas por lo que parece no haber muchas dudas acerca de la existencia de vida inteligente en otras partes del universo lo que no necesariamente implica que se hayan manifestado en la Tierra. Sin embargo un gran número de personas aseguran haber tenido contacto con extraterrestres que han visitado la Tierra aunque las visitas afirma se realizan desde hace muchos años el fenómeno ovni moderno inició el 24 de junio de 1947 con el anuncio del avistamiento entre comillas de Kenneth Arnold el cual dio origen a un verdadero fenómeno social la fuerza aérea norteamericana recurrió tras algunos primeros intentos a contratar un proyecto de investigación con la Universidad de Colorado El reporte final es conocido como informe Condon presentado en 1969 La principal crítica al reporte es que un 39% de los casos investigados no habían sido resueltos de modo concluyente sin embargo libros como los ovnis explicados de Philip J. Klass y otros publicados en los 70's los han aclarado por supuesto que mientras se estudian unos reportes de avistamientos de ovnis se generan otros la gente está siempre informando de objetos o luces en el cielo que no parecen ser nada conocido ¿por qué no entonces pensar que son naves extraterrestres? tal actitud no es privativa de gente sin estudio o formación científica el mismo James Carter que llegara a ser presidente de los Estados Unidos reportó una visión particularmente brillante del planeta Venus como avistamiento ovni según relata Robert Schiffer en el libro El veredicto ovni también Stanley Kubrick y Arthur C. Clark cuando preparaban la filmación de 2001 Odisea del Espacio vieron un ovni que lograron identificar más tarde como el satélite eco uno hay otros fenómenos meteorológicos que pueden ayudados a veces por la exaltación de lo que se cree estar viendo ser tomados como avistamientos ovni El fenómeno ovni no se ha quedado en la endeble observación de objetos en el cielo hay quienes afirman que visitantes extraterrestres han dejado huellas incontrovertibles de su paso por nuestra tierra llamados encuentros cercanos del segundo tipo también los hay quienes aseguran haber visto y hasta hablado con ellos encuentros cercanos del tercer tipo varios de estos casos han sido estudiados porque supuestamente presentan evidencias más sólidas que una declaración desgraciadamente para algunos tampoco aquí se ha encontrado nada que pueda considerarse una prueba sin embargo se sospecha que varios de los casos han sido prefabricados con el ánimo de ganar notoriedad o dinero entre algunos de los pretendidos encuentros cercanos de segundo tipo que han sido estudiados se encuentra el del anillo en la hierba aparecido en Delfos, Kansas el 2 de noviembre de 1971 la causa del anillo fue establecida por un laboratorio francés como el crecimiento de un hongo de la familia Actinomisetacae género Norcadia Los investigadores del informe Condon revisaron el motor de dos automóviles que pretendidamente habían detenido su marcha a causa de la interacción con el campo magnético de los ovnis recordemos que el campo magnético natural de la tierra es de baja intensidad experimentalmente la marcha de un automóvil no se ve afectada ni por campos magnéticos aún 20 veces mayores El mismo informe Condon se analiza el caso de un supuesto fragmento de ovni encontrado en Ubatuba, Brasil y reputado como de una pureza inusual Los resultados analíticos señalan que el fragmento muestra una pureza inferior al magnesio producido por la tecnología conocida en la tierra en 1957 lo que permite suponerle un origen terrestre Por lo que hace a los llamados encuentros cercanos del tercer tipo no existe tampoco ninguna prueba sólida El caso más conocido es el del matrimonio de Barney y Betty Hill quienes supuestamente fueron abducidos secuestrados por extraterrestres el 19 de septiembre de 1961 El caso de los esposos Hill se ha convertido en un clásico de la casuística ovni Las pruebas que se presentan en apoyo a la historia son A. El relato bajo hipnosis de lo ocurrido B. Supuestos registros de radar de un objeto no identificado el mismo día y hora en la zona del incidente C. Un mapa celeste recordado bajo hipnosis y que supuestamente corresponde al sitio de origen de los extraterrestres Rubén ¿Algún comentario? Mira, yo quisiera ahondar y dejar en claro que... Jaime está hablando de Robert Lazar Robert Lazar era un físico e ingeniero electrónico norteamericano que fue contratado por el laboratorio de la marina para trabajar en un área restringida en la base en él en Nevada él se prestó a dar unas declaraciones en silueta en sombra a un reportaje de una estación de televisión en Nevada en Las Vegas pero fue reconocido su supervisor se comunicó con él él reveló entonces totalmente lo que conocía porque todo su récord de vida académico de trabajo comenzó a ser borrado desaparecido y los conocedores los reporteros las personas que estaban cercanas a él en esta situación le dijeron que lo que debía hacer era ir a nivel público decir lo que sabía porque eso sería un freno que le ayudaría en caso de cualquier acción que se quisiera hacer ¿y quién era Robert Lazar? ¿era un verdadero científico? Sí, él trabajó en Los Álamos estaba envuelto antes de trabajar aquí con el programa de desarrollo de los sistemas de guerra estelar Star Wars de Estados Unidos se comprobó en las investigaciones que se hicieron posteriores que sí trabajó ahí aparece su nombre en las guías telefónicas de la época en que él trabajaba ahí aparece en otros proyectos también apareció su hoja de retención de ingresos de los Estados Unidos probando que trabajó ahí dentro y lo que dice es importantísimo él pudo conocer y esto ha sido verificado ya con otra serie de personas otros científicos también y personal que estuvo trabajando ahí que Estados Unidos tiene en ese lugar nueve naves aparentemente de origen extraterrestre alegadamente a base de lo que pudo leer en unos folletes informativos a base de un acuerdo algunas de ellas de intercambio con una especie que se parece mucho a la pequeña esta descrita en muchas ocasiones y otras capturadas por estrellamientos etcétera que ellos están tratando de recrear estas naves con materiales terrestres y tecnología terrestre con lo que él llama ingeniería invertida es decir que aún existe un deseo vamos a decir de estratégico militar detrás del desarrollo de estas naves y de mantener el secreto oculto como está cierto y voy a decir lo siguiente en Puerto Rico hay un lugar que es controlado por la Marina de los Estados Unidos y yo personalmente junto a dos personas más investigadores de la isla de Puerto Rico vimos el domingo de Ramos de 1990 una aparente prueba de uno de estos artefactos yo quería abundar esto precisamente porque en el libro este que estamos publicando de alertas que está teniendo aquí hago mención inclusive de que tienen humanoides en el área 51 precisamente tienen humanoides tienen inclusive estos cabezones que llaman greys que se han clasificado como greys junto con unos humanoides más grandes y también una cosa muy importante Bill Jean Armstrong declaró en un congreso el año pasado en Berlín que sabía él había cuando fue capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana para la División 82 fue notificado hace mucho tiempo que efectivamente de la División 3 habían sentido que había caído habían reportado un ovni que cayó de 30 metros en Sands Proving Grounds precisamente Sands Proving Grounds es donde estaban probando las bombas atómicas te acuerdas entonces cae el aparato de 30 metros de diámetro con 5 humanoides también de este tipo que mencionamos y hacemos alusión aquí en el libro de 1.20 1.30 ojos oblicuos y según la autopsia que se hace es por asfixia ¿quién hizo la autopsia? perdón ¿quién hizo la autopsia? ¿qué hospital? ¿qué médico? Bill Jean Armstrong hace referencia nada más en el congreso precisamente de esto y refiere precisamente que el presidente Reagan llegó a ver uno de ellos que ya bueno podrá comprobar esto que estaban obviamente fueron a invernar a la base aérea 18 ¿qué pruebas hay? aparte del relato aparte de la historia ¿qué pruebas hay? yo también te puedo decir que fallaron series de la luna pero no tengo pruebas hay todo un encubrimiento porque esto no se puede decir así a nivel el proyecto signo que tú traes es un proyecto de hace 49 años o 40 y tantos años es un proyecto que además fue concluyente fue absorbido por reportes más posteriores después vino el proyecto Libro Azul vino el informe Condon y se acabaron de analizar esos casos hasta ahí permíteme y que se concluye de ahí no hay una prueba lo digo aquí lo que pasa es que ¿dónde está aquí? una prueba yo quisiera hacer una aclaración podemos presentarla hay documentos discúlpame o sea con todo respeto una prueba sí, sí, por eso hay documentos hay documentos oficiales desclasificados porque estaban clasificados precisamente estos son desclasificados por eso sí pero espérame hay documentos es que no hay pruebas entonces a ver yo quisiera hay más hay más de dos mil páginas desclasificadas a través del FOIA y hay más de cinco mil Oscar tiene algunas de ellas ¿mandé? Oscar tiene algunas de ellas sí, no, yo también tengo yo creo que todos los que pero no son pruebas permíteme yo quisiera hacer una aclaración a ver ¿qué es lo que prueba? ¿y cómo lo prueba? sí, momento los documentos que están desclasificados tienen la garantía de autenticidad oficial del gobierno de los Estados Unidos hay páginas que tienen tanta censura que solamente dos renglones o tres son legibles esos no valen correcto esos los desechamos pero estamos hablando pero estamos hablando de más de dos mil páginas sí de las cuales vamos a decir que seiscientas o setecientas están totalmente tachadas borroneadas pero es porque además afecta la seguridad por eso afecta la seguridad nacional un momento por favor la forma de que esto puede comprobarse es solicitando nosotros mismos tú mismo claro como científico puedes hacer una solicitud basándote en el acta de libre información el FOIA al Senado de los Estados Unidos y tienes derecho para poder recibir copias oficiales de que lo que se está afirmando aquí de que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente tienen su poder cadáveres de seres quién sabe si extraterrestres pero de uno veinte de estatura promedio efectivamente ¿me puedes decir en qué documento se menciona concretamente lo del cadáver? ¿cómo no? con todo gusto ¿en qué documento que yo acabo de mencionar? ¿en qué momento desclasificado? el gobierno estadounidense acepta tener cadáveres de extraterrestres ¿lo quieres leer? ¿lo quieres leer? aquí lo dice ¿quieres leer lo que dice? un documento interno del FBI dirigido directamente a J. Edgar a ver nada más responde y tú vas Oscar voy a tratar de traducirlo directamente si por si nos haces el favor memorándum de oficina gobierno de los Estados Unidos marzo veinte dos de mil novecientos cincuenta al director del FBI Guy Hotel Washington asunto información concediente a platillos voladores la siguiente información fue suministrada a nosotros por tachado censurado dice lo siguiente luego un investigador de la fuerza aérea indicó que tres llamados platillos voladores han sido recuperados en Nuevo México han sido recuperados en Nuevo México fueron descritos como circulares en su forma con cúpulas levantadas aproximadamente de cincuenta pies de diámetro cada uno cada uno estaba ocupado por tres cuerpos de forma humana pero solamente de tres pies de estatura más o menos un metro vestido con una ropa metalizada de muy fina textura cada cuerpo estaba envuelto a su vez en un tipo de vendaje de tejido parecido a los trajes de presión de los pilotos de prueba de acuerdo a fulano de tal el informante los platillos fueron encontrados en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno tiene equipos de radar de muy alto poder en ese sector y se cree que los radares interfieren con los mecanismos de control de estos aparatos etcétera Oscar ninguna evaluación un segundo un segundo sin embargo todas estas especulaciones que se han hecho sobre Bob Lazar Cypher y todo esto tienen una base entre comillas que es Roswell la base es Roswell cierto después de Roswell sigue Majestic pero habría que ver qué tan verdírico es Majestic ah no claro Majestic se basa en estos documentos en una serie de documentos que llegaron a casa de Jaime Shandera por medio de un rollo sin revelar Jaime Shandera reveló el rollo y se encontró con una serie de documentos supuestamente oficiales las investigaciones de los ufólogos creyentes es una parte los 40 documentos se extrajeron directamente no llegaron por una foto ah no no conocen la historia de Majestic cómo se estuvieron los documentos claro alega alega este James Shandera y William Moore lo que es que un contacto de ellos dentro de la fuerza aérea en la oficina de investigaciones especiales de la fuerza aérea les suministró este material y luego los investigadores creyentes incluso del caos los que liberan información del gobierno legalmente es caer a la misma discusión no me cae el tema yo hace un momento les estaba presentando aquí un video parecen oficiales que no habían sido presentados antes yo los invito está aquí el licenciado Víctor Quesada a que presentemos los análisis perdón perdón concluye nada más lo dejamos concluir estos documentos que han dado pie a muchas especulaciones como esto de Bob Lazar realmente no tiene ninguna base se demostró que la firma que aquí aparece del presidente Harry Truman en este documento clasificado top secret firmado el 24 de septiembre de 1947 era una fotocopia de otro documento que nada tenía que ver con ovnis la máquina con la que se escribieron estos documentos es una Smith Corona 1955 y la carta está fechada en 47 creo que tú falsificaste no, no, ya Mario Méndez nos había hablado de eso y decía que se había encontrado el documento de donde se había extraído la misma firma es decir de entre cientos de miles de firmas que hizo el presidente Harry Truman los investigadores escépticos fueron capaces de localizar exactamente de la cual había sido extraída esa firma esa es la aseveración que se hace fue de nuevo ahí ni te voy a hacer creer ni me vas a hacer dudar yo les pido nuevamente aquí hay evidencias muy importantes muy serias que han sido analizadas científicamente en una universidad yo desde el principio empecé a exponer el caso de Tepostán hasta el momento van dos horas de programa no lo hemos podido terminar de exponer hace un momento me pidió el doctor Rafael déjame presentar esto para que concluas la presentación ve que difícil es yo les suplico a ustedes que veamos el video porque va a presentar el análisis veamos el video el licenciado Víctor Quesada este es un análisis que se está haciendo de una toma digitalizada de uno de los negativos del contacto en Tepoztlán en donde estamos buscando el contexto estamos haciendo resoluciones a través de lo que se conoce como píxeles dentro de la computadora y estamos buscando alguna manera o alguna sobreposición o algún montaje en especial estas son células vivas que nos hicieron favor en la ENEP a Catlán a través de unos biólogos y esos son los espectros que dan ante diversas resoluciones de la imagen digitalizada esta es la nave esta es la nave y el espectro de la nave si ustedes pueden falsificar algo así si alguien puede falsificar yo lo invito a que trate de hacerlo nosotros intentamos te mostramos falsificaciones y no las aceptas te acabo de mostrar una fotografía y me dijiste que no se parecía pero yo si te la acepto que me la traigas aquí vemos la célula y vemos estamos haciendo comparaciones de color estamos dando aplicaciones estamos tratando de quitar los marcos o las áreas que cubren al objeto para tratar de ver el contorno y tratar de ver si era una fotografía o un montaje intentamos y eso lo puede saber lo sabe Jaime intentamos hacer un trucaje o sea no estoy hablando por una sola persona estoy hablando de un grupo de profesores o sea yo no vengo ni a defender a una situación que no sea cierta porque estoy defendiendo yo una situación de una universidad y como universidad tiene cierto prestigio y como universidad tenemos cierta obligación de buscar la verdad intentamos hacer falsificación y nos quedaron muy bien por cierto o sea es posible pero implica mucho trabajo pero esto es en una toma pero para un video para un video te quiero decir o les quiero decir a todo mundo que implica 30 secuencias por segundo y en 30 secuencias por segundo haría que en alguna de esas secuencias algo no checara y eso lo puedes comprobar en cualquier área de informática y en especial en una área que se llama multimedia ¿alguna computadora te puede decir si hay un trucaje ahí? no mi comentario era este usted me dice que trate yo de falsificar y yo le digo que cuando uno falsifica algo para demostrar que es muy similar a otra cosa a otra fotografía tomada en otro lado bueno ya hiciste espectros ya lo metiste a computadora dásela por favor al licenciado Víctor Quesada yo te prometo que en un programa posterior se hará un análisis a simple vista no se parece no es igual este si quiere poner la cinta número 3 yo soy DHL yo se lo paso yo se lo paso hay que tener un servicio rápido otro análisis otro análisis que hizo el licenciado Víctor Quesada es a estos videos que presentamos con frecuencia que son pequeños objetos que se mueven etcétera les aplicó la misma técnica y vamos a observar como cuando se trata de globos no se forma un campo electromagnético alrededor de los objetos y cuando se trata de los objetos mismos si se forma este campo yo le pido a él que nos narre lo siguiente tenemos algunas este es un video del OVNI del Eclipse dentro ustedes saben que cuando se toma un video se toma el espectro de luz visible el espectro de luz visible en algunos casos las distorsiones no son no se notan a simple vista sino que es necesario procesarlas al pasar esta señal de tipo analógico a la computadora de tipo digital y meterle diversas resoluciones nos hemos encontrado de que hay unas distorsiones perfectamente marcadas en donde se encuentran cambios de luminosidad y cambios de color este es el de el de Monte Hunza el anterior fue y vieron ustedes el campo este es de Monte Hunza vean nuevamente este campo que nos está revelando la computadora alrededor del objeto esto creo que es una evidencia científica y que demuestra que no cualquier objeto que esté en el cielo nos va a dar este campo de fuerza electromagnética eso considero que es una evidencia científica muy bien fundamentada ahorita vamos a ver globos donde se les aplica la misma técnica y como no van a dar estos campos electromagnéticos este fue grabado en enero de este año 93 creo que por Pedro Ramírez nuevamente podemos ver en tres videos diferentes con estos que para ustedes no serían más que lucecitas aquí tenemos un globo es un globo específicamente que podría parecer un ovni ustedes podrían decir se le aplica lo mismo y que sucede licenciado no hubo esa distorsión no se manifestó esa distorsión esto ha implicado que al hacer una metodología estamos haciendo pruebas y repetibilidad que era algo muy importante otro globo es otro globo y veamos lo que pasa cuando se le aplica la misma técnica donde está el campo que se formó junto con los otros perdón con respecto a los otros perdón estos son globos que ustedes a propósito lanzaron al aire para grabarlos o fueron grabaciones que les llegaron y que ustedes les continuaron grabaciones grabaciones que nos llegaron donde nosotros al hacer el acercamiento incluso llegamos a ver el hilo llegamos a ver el hilo porque se llega a ver perdón a lo mejor esos son los de adeveras a ver continúa así continúa este es un caso en Ocotlán y la verdad ha sido de los más interesantes porque el espectro que dio en el cambio de luminosidad de colores está muy muy claro esos son de Tepoztlán en donde se hacen comparaciones en computadora de diversos videos que se tomaron el día 8 de septiembre con cuatro cámaras diferentes y se comparan contra videos anteriores que el testigo había ¿qué quieren decir estos colores? bueno esta es una distorsión que está manifestándose al cambio de resolución por los colores cuando nosotros manejamos en cuestión de colores en video se dice que el corrimiento hacia rojo manifiesta temperatura no es posible manifestar tantos grados por la computadora lo que se hace en este tipo de casos y me gustaría explicar lo que se hace para poder demostrar esto es tomar el espectro de una vela tomar la temperatura de la vela e ir comparando los espectros ustedes preguntarán ¿cómo es posible que un radar americano detecte que es un avión soviético tipo X? pues el sistema de cómputo trabaja de la siguiente manera por comparación o sea existe ya una comparación del espectro que da ese avión y existe un banco de datos donde dice el avión es tipo tal con tal información cuando la señal de radar lo toma la computadora hace la conversión de esa señal y compara hagan de cuenta que tiene una tablita y donde dice comparé uno igual me voy al lado derecho y encuentro que esto es similar al avión tiene referencia hay una referencia ingeniero que sea una pregunta para ver si entiendo bien nosotros podríamos pensar que la pantalla de la computadora es como una hoja cuadriculada y esta cosa que ustedes llaman pixel sería cada uno de los cuadritos de esa cuadrícula si la televisión yo podría dibujar en esa cuadrícula la silueta de un ovni con multimedia por ejemplo y después con un programa tipo animator darle color y moverlo si fuera yo malintencionado y mandárselo a usted y usted obtendría más o menos los mismos resultados que vimos ahí si nada más que habría una diferencia habría una diferencia no serían los mismos exactamente porque eso es cierto usted puede hacer con una corcholata y volverle a un avión a través de multimedia y meterla saliendo por el cielo y bajando al agua y volviendo a salir si se puede hacer es un trabajo muy intenso implica un equipo de cómputo que no es nada barato implica unos programas que son caros implica mucho tiempo pero eso involucraría que tanto el licenciado Víctor Quesada como el centro universitario del grupo solo está cometiendo fraude no, 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 no no me entendiste no me expliqué perdón usted está explicando o estás explicando que eso se podría hacer le estoy preguntando a un experto le estoy preguntando a un experto si sería posible hacer eso y el experto me dice que si sería posible yo le pregunto al experto si lo hizo para demostrar no, no, no creo que no sea capaz se hizo una falsificación de lo que se presentó se hicieron falsificaciones tratando de buscar exactamente alguna metodología para haber hecho lo que hicieron en Tepoztlán o sea, para nosotros era muy interesante de que si se podía hacer eso en los avances para multimedia para otro tipo de efectos que nosotros queríamos hacer serían fabulosos le voy a ser franco no encontramos evidencia y eso se lo puedo demostrar a quien quiera a través de todas las metodologías que tengo de que hayan intentado hacer un trucaje y si llegara a ser a pesar de que no soy una sola persona sino son una serie de profesores pues lo felicitaría porque verdaderamente tiene que tener una tecnología muy buena un equipo excelente y podría ser contratado en cualquiera esos son los análisis que hizo se pueden ver los diferentes espectros las temperaturas yo invito a alguien que trate de falsificar algo ¿por qué no ustedes la próxima vez tratan y nos traen algo parecido a esto? pero no te vayas a enojar yo tengo una pregunta yo nunca me enojo a ver, pregunta pregunta, Max ¿crees que algún video alguna película de George Lucas o de Steven Spielberg podría pasar la prueba igual como pasaron esos ovnis? lo que yo sí te puedo decir es que le puedo aplicar la metodología que se ha ido desarrollando y podríamos ver resultados porque sería interesante ahí tenemos la idea de costos que hizo un análisis de las fotografías del caso de Tepoztlán dijo yo le pregunté ¿se puede falsificar esto? y me dijo sí se puede pero cuesta 200 mil dólares por secuencia cuando menos yo les puedo asegurar que nuestro testigo de Tepoztlán y muy pronto va a salir a la luz en cuanto concluye esta investigación no tiene ese dinero es una gente muy humilde que vive al día o sea no tiene para mañana esto demuestra a lo largo de una investigación de dos años yo también con un equipo 10 veces más barato que esos 200 mil dólares muchos de ustedes el mismo licenciado Víctor Quezada conoce a la persona ha investigado a la persona realizó investigación de campo en Tepoztlán ¿cuál es su conclusión este licenciado por favor? bueno que esta persona no tiene ninguna intención de engañar a nadie eso es evidente es más le hicimos algunas trampas psicológicas para ver si caía en contradicciones ¿como cuáles? como ver si tenía alguna especie de mitificación en el sentido de que se sintiera especialmente elegido o que hubiera alguna secta o algún tipo de situación de ese tipo y le prestamos hacer algunas preguntas Jaime ¿cuántos años lleva la investigación inicialmente desde que tú yo la inicié el 31 de octubre de 1991 van más de dos años no se ha dado a conocer porque científicamente no se ha concluido las evidencias que hemos venido recolectando tanto a nivel de campo como a nivel científico están sustentando cuando esto esté redondeado se va a dar a conocer porque yo insisto es tan importante como el caso de Meyer y es tan importante como el caso de Adamski dos casos que los escépticos consideran tradicionalmente totalmente descartados yo más tarde en la noche quisiera que el coronel Wendell Stevens ya en la noche más tarde faltan muchas horas un periodista multilingüal relativo de Carl Jung que trae un paquete de ocho fotos a mi casa para enseñarme y estaban los mejores que he visto y pensaba inmediatamente que estaba falsa porque estaba demasiado claro en los tiempos antes cuando estaba demasiado claro parecen falsas después de una investigación después de un cambio de cartas con Meyer tuvo que y más fotos viniendo por correos tuvo que irme a Suislandia para mirarle ojo a ojo y hacer preguntas al llegar había un hombre muy sencillo muy honesto muy pobre también viviendo en una casa chico con familia y asociados vecinos que estaba viviendo con él mirando a sus actividades tratando de ver cómo está haciendo estas fotos y quedó unas tres semanas la primera vez viviendo en su casa consigo él tenía contactos dos veces cuando yo estaba en casa yo no he visto nada pero él ha sacado todas sus fotos en los primeros dos años 75 y 76 y después de los el tercer grupo de fotos los extraterrestres dicen que tiene bastante no van permitir más y ellos han cambiado la máquina el tipo de máquina especial por otros trabajos y al traer otra máquina nueva de sus pedidos tomar más fotos sacar más fotos han permitido sacó otros dos juegos de fotos y cada vez que cambia su tipo de nave usando le permite sacar más fotos al fin tenía más que 500 fotos de estos ovnis lindos que dicen que están viniendo aquí de un grupo de estrellas que nos llamamos los pleiares al visitarle él me da fotos libres de su colección tenía unos 120 150 después de mi visita segundo y empezamos investigarlos con máquinas de computador la primera organización estaba ground saucer watch GSW en Phoenix William Spalding que tenía un que dice que tenía un programa de investigación por fotos pero hemos puesto los primeros en sus manos y él dice que es un modelo de tamaño 18 pulgadas colgado por una línea y sabemos a este momento que había otras personas que han visto las mismas cosas al mismo tiempo cuando él estaba sacando había más que cinco fotógrafos más que mayor él no estaba el único sacando las fotos había personas fuera del conocido de mayor que estaban mirando las mismas naves en su lugar y al investigar el sistema de ground saucer watch nos describimos que su sistema no tenía base nada no podía demostrar nada científico estaba mirando a las fotos haciendo una decisión por su propio mental y están haciendo trabajos con sus computadores para aprovechar su decisión en este mismo programa en diversas ocasiones se ha acusado que ya Billy Mayer aceptó que tomó las fotografías de unas maquetas que un investigador supuestamente de otra organización lo descubrió y que él incluso aquí se dijo había pedido perdón públicamente por haber hecho esta falsificación nos quiere explicar por qué ocurre esto por qué otro grupo que se dedica a la investigación del fenómeno OVNI tenía interés en desacreditar el caso de Mayer había los investigadores que no quedan en la casa de Mayer ni quedan más que dos o tres horas que están diciendo que han sacado fotos de modelos pero nos que estamos investigando sabemos que había fotos después de los primeros meses un vecino de edad de 12 años ha sacado uno de madera en su shop de madera en escuela un modelo en madera este es un modelo hecho de platas de papel aplastado uno otro es que este modelo dice que es un ufólogo neoyorquino creyente fue encontrado en el granero de Billy Mayer había muchas fotos al traer a Mayer para presentarle él siempre sacó su cámara sacó fotos de este modelo encima de un mesa en la hierba encima de un poste en el aire y le da copias a el que haga presentación y otras copias se pongan en su fila y tenía fotos de todos lugares en su casa no tenía mucho interés en fotos había las fotos legítimos los fotos de modelos los fotos hechas por otras personas completamente mezclados yo trae dos modelos por mi propia parte de 18 pulgadas hecho por Copla Studios en los Los Ángeles por su departamento de especial efectos que han hecho modelos perfectos con color pintura todo perfecto cuesta más de 400 dólares por cada uno para hacer para colgar en los mismos diseños en que Mayer ha sacado sus fotos y nos usamos la misma cámara con Mayer operando la misma cámara con los rotos pedazos rotos en su misma posición reenactando con nuestro modelo y al poner en máquina en computador para investigar podíamos ver inmediatamente que son modelos los origen estaba demasiado claro cuando está más cerca del lente demasiado claro muy bien voy a un corte regreso con tu caso regreso vamos a tener más más material además muy bueno todo lo que acaba de pasar con el Mars Observer ustedes están todos conscientes que desapareció vamos a un corte y regresamos con más videos de Opsis Felipe Suárez hace 22 Japón Inglaterra etcétera han podido verificar los hechos hablar con los testigos en todas las áreas de Puerto Rico el trabajo que Jaime presenta en la investigación que hizo recientemente tiene que ver mayormente con lo que ocurre en el suroeste de la isla hay una región comprendida por varios pueblos Cabo Rojo Laja San Germán Guánica donde lo que viene ocurriendo desde el 87 como les decía desde mayo del 87 mayo del 31 es sencillamente impresionante todo comenzó con una explosión misteriosa debajo de una laguna muy conocida allí llamada Laguna Cartagena un lugar que por muchos años había sido ya reconocido como un lugar de muchos avistamientos y donde se veían estos artefactos y estos objetos y decimos artefactos porque no estamos hablando sencillamente de luces como se ha criticado aquí en muchas ocasiones en este programa que estamos convencidos que muchos de ellos sí son algún tipo de artefacto inteligentemente controlado eso lo aclaramos desde ahora también se han visto artefactos metálicos definidos discos triángulos etcétera entrando a las aguas de la laguna Cartagena y a las aguas circundantes en las costas de toda esta región mayormente ahí aunque ocurre en todo Puerto Rico en el 87 en ese momento se dio un estallido gigantesco que fue sentido en toda la región se estremeció el subsuelo oficialmente se dijo por las autoridades que había sido un terremoto y una explosión subterránea de gases lo que no se dijo era de que en aquel momento la noche anterior a eso de las 10 y 30 de la noche los vecinos de una comunidad que queda junto a la laguna vieron un objeto luminoso redondo haciendo una serie de evoluciones que bajó lentamente y desapareció bajo las aguas de la laguna luego de este estallido y este supuesto terremoto llegó personal norteamericano de inteligencia que acordonó el área llegó personal vestido con ropa de anticontaminación con equipos muy sofisticados investigar las aguas allí la laguna no se permitía el paso ni a los dueños del lugar y comenzó toda esta situación que se está dando desde entonces en la isla nosotros vamos a presentarles a ustedes primero un par de dramatizaciones aclaramos que son dramatizaciones computarizadas de algunos de los incidentes ocurridos allí el primero que tenemos es el del señor Freddy Cruz Freddy Cruz es el director de la agencia de defensa civil de esa región de Puerto Rico que sufrió una fuerte situación de desinformación por parte de las autoridades gubernamentales la propia agencia de defensa civil estatal de la isla de Puerto Rico estaba llevando a cabo una campaña de descrédito y de desinformación sobre la situación y sobre los testigos que estaban viviendo estas experiencias y comunicándolo a los medios interesantemente el señor Freddy Cruz director de la defensa civil del pueblo de Lajas salió a la luz pública y para nosotros y para otros medios del país y del exterior que estuvieron presentes allí de Japón Inglaterra etcétera dio su testimonio de lo que él personalmente y muchos de su personal han podido ver en varias ocasiones entre ellos este testimonio que van a ver aquí con una dramatización donde él indica haber visto eso fue el 28 de febrero hace un año atrás un objeto no identificado un platillo volador de los varios que ha podido ver siendo perseguido por un jet militar de los Estados Unidos vamos a escuchar las declaraciones del señor Freddy Cruz que las tenemos listas para ustedes y juzguen por ustedes mismos la información que él va a dar 4.45 casi era 5 de la tarde oímos oí yo y me dio por mirar casualmente en esta dirección donde nos encontramos como a 50 pies de ese avión de ese jet iba un un artefacto como es redondo luminoso como a 50 le podemos calcular 50 pies 50 pies hacia arriba hacia adelante hacia adelante se le adelantaba esperaba se le adelantaba esperaba que el avión se acercara de momento se le adelantaba de momento en una se le dejó un poquito hacia el lado hasta que llegó el momento de que de este objeto se desprendió otro este de abajo tiró hacia el suroeste y el otro hacia el suroeste uno uno se desapareció primero que el otro el otro le pudimos ver la cúpula que aquí está el compañero que estaba ahí la cúpula redonda los rayos del sol le dieron y se veía muy bonito bien brilloso se tardó un poquito más en desaparecer ¿cuál era ese? ¿el de arriba o el de abajo? ese fue el de arriba el de abajo el de abajo desapareció inmediatamente de ahí el avión siguió unos minutos más y de momento viró hacia la ¿seguió haciendo qué el avión? el avión siguió derecho pero en unos minutos dio un viraje de 45 grados y siguió en dirección a Ponce adelante Jorge señor Freddy Cruz interesantemente mientras esto estaba ocurriendo se estaba llevando a cabo toda esta campaña de desinformación muy fuerte por la dirección de la policía de la región y por el director de área del área oeste del sector oeste perdonando la redundancia el señor Aníbal Román una fuente nuestra dentro de la agencia estatal de la defensa civil en Puerto Rico nos consiguió este mismo interno secreto del director de la defensa civil estatal de Puerto Rico el coronel José A.B. Noya donde hace claro lo que está ocurriendo la realidad del asunto si me permite el señor Canún leer sumeramente aquí el primer párrafo dice en el pasado y más recientemente han ocurrido avistamientos de objetos no identificados ovnis y objetos marítimos no identificados ovnis en el territorio del estado libre asociado de Puerto Rico a tenor con el artículo 6 inciso F de la ley número 22 del 23 de junio de 1976 hemos estimado conveniente y necesario que la defensa civil de Puerto Rico investigue y estudie los casos de avistamiento de objetos no identificados con el fin de garantizar que los mismos no representan una amenaza a la seguridad del pueblo puertorriqueño algo que no existe no puede representar una amenaza a la seguridad de un pueblo segundo y este párrafo es bien importante por su contenido el estudio de los casos de avistamiento será responsabilidad de un comité especial compuesto por el director estatal subdirector estatal director de inteligencia geográfica director de operaciones gubernamentales representante del observatorio de radio observatorio de Arecibo en Puerto Rico representante del departamento de recursos naturales y representante de la guardia nacional de Puerto Rico otras instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico participarán en el estudio cuando surja la necesidad esta es la primera vez en la historia que se dice en un documento oficial que personal de radio observatorio en Arecibo en Puerto Rico donde hay personal de la NASA y hay personal científico de primer orden de los Estados Unidos están participando en una investigación secreta y esto es un documento oficial segundo pudimos averiguar a través de esta misma fuente que esta investigación secreta que todavía se sigue llevando a cabo en Puerto Rico se sigue recopilando información en toda la isla porque la situación continúa fue ordenada directamente por el gobierno de los Estados Unidos ante la carta que Jaime les mencionó al principio del programa que el alcalde de un pueblo de la isla ante la situación que se está dando envió al presidente Augusto de los Estados Unidos pidiendo una investigación más profunda el gobierno de los Estados Unidos no quiso oficializar el asunto ordenando una investigación directamente ordenaron esta investigación a través de la defensa civil pero toda la información que se está recogiendo es para ser dirigida al departamento de la defensa de los Estados Unidos y a la fuerza aérea de los Estados Unidos de esa manera no se oficializaba el asunto de la incidencia OVNI y los incidentes que se están dando en Puerto Rico ¿Ustedes tienen algún comentario sobre esto? Rafael Héctor Oscar ¿Algún comentario sobre esto que acaba de presentar Jorge? Bueno no es la primera ocasión en la que las autoridades de diferentes países ya sea de Estados Unidos o en este caso de Puerto Rico se interesan en la investigación de objetos voladores no identificados lo único que se demuestra es que puede haber en determinado momento un interés de las autoridades por investigar un caso pero de ninguna manera es una cuestión concluyente únicamente muestra que hay un interés como lo tuvo la fuerza aérea de los Estados Unidos en una época hasta que encontró las respuestas que requería y simplemente se retiró de las investigaciones Pero por lo menos indica hace ver claramente con documentos oficiales que algo está ocurriendo que es importante y que se debe investigar objetivamente Sí, efectivamente se debe investigar Por otro lado vamos a presentar un incidente ocurrido también en Cabo Rojo cerca de la Laguna Cartagena donde vemos una representación de lo ocurrido de la joven Marisol Camacho en el sector precisamente de la Laguna El incidente que ustedes van a ver aquí es idéntico a muchos otros donde muchas personas han podido ver en muchas ocasiones estas pequeñas criaturas de cabeza abultada entrar y salir de la Laguna Cartagena lo cual ya es un patrón Como ustedes saben cuando hay un patrón repetitivo no es coincidencia no es nada que ocurra al azar algo está ocurriendo que debe investigarse y las informaciones de los testigos son consistentes y se repiten Además la calidad de los testimonios Jorge Ahí está Tan inocente Esa Marisol Yo estaba acostada sentí las perras demasiado muy alborotadas y pues me dio curiosidad seguí hasta la sala abrí un poquito más la ventana cuando vi que vi esa cosa muy extraña muy jara yo nunca la he visto fue la primera vez pero que no me asusté simplemente que traté de hablar y no podía entonces los vi murmurando ¿Cómo murmuraban? Era como algo de pero que yo no la entendía no podía hacer eso pues ellos no me vieron simplemente que arrancaron un ganchito de una mata que yo tengo y se fueron ¿Qué planta era? Era una planta que dicen que eso es suizo ¿Cómo eran ellos? ¿Las figuras que tuviste allí en tu casa? Pues eran con ojos profundos negros ojos achilados ¿Pequeños o grandes? Grandes más o menos un poquito más de la estatura menos de la estatura mía ¿Qué estatura tendrían estas figuras? Más o menos como cuatro ¿Cuatro pies? Cuatro pies ¿Y el físico que tenían? El físico era redondito como ovalado de orejas no tenían orejas sino cosotitos piel pálida no tenían ninguna clase de ropa Delgado grueso Delgado bien flaquitito con los deditos bien finititos y después de eso pues yo a rato a la hora pero yo pude hablar después sucesivamente pasaron una semana volví lo vi otra vez ellos me dieron pero cuando me dieron me jaccaron a coger ¿Hacia dónde iban? ¿Cada vez que se iban ¿Hacia qué dirección tomaban? Hacia Laguna Cartagena ¿A Laguna Cartagena siempre? Siempre ¿Estás segura de eso? Sí, segura Eso es una vista aérea de la Laguna Cartagena A ver Max Hay una observación A mí se me hace muy interesante que el gobierno está interesado en eso eso nos indica claramente que el gobierno no está tan convencido como aquí nuestros cuates los escépticos de que todo eso es mentira si hay algo que investigar y eso cuesta cuesta mucho dinero entonces a algo se debe como que no están tan convencidos que todo eso de los ovnis es una mentira de lo contrario no lo hubieran investigado nosotros también investigamos si no los odies esto es una mentira como tal Max el hecho es este mira realmente se observan objetos en el cielo que a veces no sabemos que son los abducidos la gente que dice haber sido secuestrado realmente está teniendo experiencias por lo menos psicológicamente reales la gente que tiene contacto con un cisto realmente se llegan a convencer de lo que dicen nosotros no creemos que sean fraudes deliberados Jaime habla y habla y dice de que yo no hago fraudes nadie está diciendo que tú hagas fraudes Jaime mira te voy a comentar una cosa y yo he visto diferentes objetos con el paso de los años y te puedo decir una cosa con certeza que se trata de objetos tangibles si es de noche ves una luz pero si es de día ves un objeto tangible ves algo que si estuviera más cerca podrías llegar a tocar no es una ilusión no es un torbellino de plasma un rayo bola un espejismo o demás se trata de un objeto tangible material construido por alguien a mi no me importa si es de aquí si es de allá que si viene de otro planeta no me importa lo único importante en este momento es que hay unos objetos construidos por quien tú quieras pero construidos por alguien puede haber muchos casos que son fraudes pero hay casos que no son fraudes eso te lo doy mencionas el rollo en bola con respecto a la intervención que hacía Max me parece que es muy interesante recalcar una vez más este documento en el cual se pide una investigación si nos ponemos a escoger un poco yo creo que esta posición se parece más a la que nosotros hemos mantenido que a la que se ha mantenido por el otro bando y quiero explicar por qué porque esa carta por ejemplo en ningún momento dice que las luces que se vieron ahí son inventos biotecnológicos ni que están descendiendo de ella los seres que nos acaba de enseñar Luis ni nada por el estilo ¿qué dice que no dice? lo que dice la carta la carta de adjuntas ¿qué le pide al presidente Bush? que haga una investigación para tranquilizar a la gente de Puerto Rico no sé si la quiere leer y traducir ¿se interesa que la lea? no nada más el fragmento está en inglés voy a tratar de traducirla el fragmento donde dice que piensan que son esas cosas gobierno municipal oficina del alcalde apartado etc junta de Puerto Rico Rigoberto Ramos alcalde viernes septiembre 5 1991 honorable George Bush presidente de Estados Unidos de América Casablanca etc querido señor presidente queremos saludarle y expresarle nuestro placer por su éxito como presidente de la gran nación y como un ser humano de gran valor al mismo tiempo le damos gracias a Dios en ser parte de los Estados Unidos de América adjunto es adjunto es un pueblo pequeño en la parte central de Puerto Rico en las montañas y en este momento estamos muy intrigados por algunos eventos muy extraños y inusuales que están afectando nuestra vida diaria hace algunos años notamos la presencia de objetos voladores no identificados ovnis en nuestro cielo al principio no le dábamos gran importancia a este asunto pero últimamente estas cosas han aparecido nuevamente en gran cantidad y nuestros ciudadanos se sienten inquietos inquietos por este asunto muchas muchas personas han sido testigos de la presencia de estos objetos en nuestras áreas cercanas en nuestro espacio cercano incluyeron evidencia etcétera algo que le enviaron material nuestro propósito en escribirle es que nos ayude a clarificar lo que realmente está ocurriendo ordenando una investigación para que nuestra la gente en nuestra comunidad pueda calmarse le damos gracias etcétera etcétera Rigoberto Ramos Aquino alcalde el señor alcalde ha sido testigo también a mí me parece insisto me parece muy razonable una persona que tiene que velar como alcalde de un pueblo de la tranquilidad de la gente me parece una posición mesurada no es una posición de decir de repente están bajando los extraterrestres a hacer experimentos genéticos con nadie o sea en ese sentido esa posición es una posición más cercana a una posición de duda que es lo que quiere decir la palabra escéptica es una posición lo decía hace un momento doctor Chavarría esto ocurrió ya en el pasado en 1947 y durante el final de esa década se realizaron varios estudios de los cuales tú mismo nos acabas de presentar el proyecto Signo quiero decir que estos proyectos se investigaron por científicos no fueron periodistas ni exotecnólogos porque eso yo no sé en qué parte del mundo se estudia ni qué es o sea fueron gente que sí son científicos y eso es una posición en ese sentido más cercana a la posición que nosotros hemos mantenido pero la evidencia histórica y documental indica de que no eran científicos algunos eran hasta simples soldados que los pusieron a trabajar a recopilar una información y cada vez que se hacía muy sensitiva el programa era eliminado y se creaba otro porque no le gustaban las conclusiones al Estado Mayor las conclusiones eran de que algo inteligente algo cuyo origen tal vez no era terrestre se estaba manifestando yo creo que la preocupación más bien y lo decía creo que tú lo decías hace un momento Jaime es que en el clima de la posguerra e iniciándose la guerra fría lo que tú no quieres es que el país rival te saque ventaja en la primera parte del video que nosotros presentamos salen naves experimentales desarrolladas en la tierra pero nunca volaron nunca hicieron ahí la ves volando a unos metros eso era una nave que volaba con un colchón de aire a cierta altura del suelo flamenco ahora tú tú no encuentras y que se sabe ahora que fue creado precisamente para desvirtuar la opinión de la opinión pública de que podría tratarse de algo ahora yo mucho mayor yo encuentro un proyecto militar que andaba buscando una viabilidad de una nave y no funcionó de que se utilizó como una manera de confundir al público otro detalle otro detalle quiero hacer una aclaración quiero aprovechar hacer una digresión de lo que estaba presentando porque aquí se ha pretendido darle visos de credibilidad y de autoridad a investigaciones como la de Philip Glass y Carl Sagan Carl Sagan es un científico reconocidísimo en su área de astronomía nadie lo duda yo soy el primero que así lo digo y me interesan muchísimo sus trabajos pero en el área de la ufología u ovnilogía dista mucho de ser una persona objetiva ustedes recordarán el programa Cosmos donde él deliberadamente tergiversó los datos sobre el objeto que se estrelló en Tunguska en 1908 en Rusia él los vio totalmente los datos históricos y científicos recopulados que decían que aquel artefacto fuese lo que fuese aquel bólido hizo una serie de varios virajes en ángulo antes de estrellarse de manera controlada para apoyar su propia teoría de que quizás era un pedazo de cometa lo que se había estrellado allí y eso dista mucho de ser de tipo científico en ninguna parte en ninguna parte de los reportes que se mencionan salvo algunos de bastante dudosa procedencia se menciona el zig zag lo que se menciona en Tunguska y además se mencionan dos zig zags espérame además hay una cosa que ocurre hay una cosa que ocurre con Tunguska y es que prácticamente no hubo testigos del paso de lo que haya sido no hubo testigos del paso no hubo testigos del estallido pero del paso sí del estallido es de lo que se hace referencia y están las huellas del paso prácticamente no hay ni un solo testigo eso no es lo que dicen los escritos de Kulik el científico que investigó el caso en ningún momento salvo en una serie de revistas medio panfletarias se menciona en los reportes del caso de Tunguska con todo respeto Max me parece que debe volver a buscar la bibliografía deberíamos volver a buscar la bibliografía porque lo mismo puedes estar equivocado tú que podría estar equivocado yo pero sería muy interesante volver a consultar esa bibliografía teniéndola aquí a mano aún así otro detalle otro detalle perdóname disculpa que te haya interrumpido Philip Klass yo siento que tengo un deber aquí esta noche de traer información objetiva seria Philip Klass es un personaje muy pintoresco en los Estados Unidos dentro de la ufología norteamericana u ovnilogía muchas personas lo encuentran un individuo agradable un anciano muy simpático que merodea por los centros donde hay informaciones ovni o hay congresos ovni siempre desde el punto de vista alegadamente escéptico yo le llamaría detractor no escéptico porque escéptico puede llevar cierta idea de objetividad y eso es saludable eso es saludable el escepticismo hasta cierto grado es saludable pero Philip Klass está tormentadamente desprestigiado y hay que decírselo a ese público que está viéndonos millones de personas que están viéndonos este caballero sencillamente se dedica a todo caso que llega a su conocimiento tratar de destruirlo y se ha verificado en infinidad de ocasiones que acomoda las informaciones elimina lo que no le conviene de los casos para acomodarlo a lo que él quiere decir y esto dicta muchísimo de ser un actitud serio y responsable podemos mencionar o se podría mencionar a un montón de disque investigadores del fenómeno ovni que acomodan los casos para lo que ellos o sea los hechos para lo que ellos quieren demostrar y es tan censurable como lo otro entonces en el caso de Philip Klass el señor Klass tiene un montón de tiempo investigando el fenómeno ovni tiene una experiencia enorme en esto y además es experto en cuestiones atmosféricas muy bien vamos con el público en aviación regresamos con el público pero todos sus estudios y todos sus análisis se ha verificado que son prejuiciados no hay ningún tipo de objetividad regresamos con el público es el Donald Mensen de los años 50 vamos con el público su nombre por favor mi nombre es Jesús Ramírez y primeramente darle las buenas buenos días a todo el panel y el público aquí presente y lanzar un exhorto más que nada al doctor y a Jaime Maussan yo creo que si se unieran los dos en una investigación a fondo usando la metodología del doctor y pudiendo unir la tecnología que tiene Maussan se podría llegar a algo más concreto ¿por qué? porque el señor es un científico que tiene una categoría digo la de doctorado para mí mis respetos no menosprecio al demás panel a la demás gente del panel pero creo que es una persona con un nivel académico bastante respetable y se podría llegar a algo más concreto utilizando la metodología del señor nosotros cada vez que hemos venido a este programa se llamaba usted que opina ahora es Nino Canún hemos invitado hemos puesto las puertas abiertas todo el material a disposición para que nos ayude aquel que esté interesado aquel que tenga estudios científicos que tenga un mayor conocimiento que el nuestro para tratar de aclarar la verdad desafortunadamente el interés de los científicos o escépticos que se hacen llamar científicos que nos acompañan no por dudarlo desaparece después de que termine este programa y nunca han ido a las oficinas de programas de investigación a investigar con nosotros nunca nos han acompañado a las investigaciones de campo como lo ha hecho el licenciado Víctor Quesada es decir nosotros estamos tratando de llegar a la verdad sabemos que necesitamos del apoyo de gentes que se encuentran ligadas a los estudios científicos para llegar a la verdad y así es que por nuestra parte reiteramos la invitación y nosotros presentaríamos un programa posterior en el que ustedes después de haber verificado esto también pudiesen refutar o a lo mejor decir que si estaban de acuerdo en lo que lleguen a ver si ustedes nos dan fecha nosotros no tendríamos problemas muchas gracias a la persona del público por sus comentarios muchas gracias a la persona del público por sus comentarios muy bien regresamos nuevamente con el público su nombre por favor Pedro Cortés para servirle me gustan sus programas y los veo cada vez que puedo sobre todo el de ovnis me gusta enterarme también aquí traigo una revista donde hay documentos fotocopias de top secret lo que llaman top secret los secretos de los Estados Unidos yo considero que si no tuvieran tanto interés en esto pues no existirían los ovnis yo nunca me ha tocado ver un ovni pero si creo que existan y mire aquí están cantidad de documentos no sé que revistas esto no voy a decir para no a ver para verla ovni toda la verdad muy bien entonces si yo pienso que tienen tanto interés los Estados Unidos en averiguar es porque algo existe muy bien si se acercan si son tan amables porque no alcanzo hasta allá buenas noches mi nombre es María Luisa le quiero preguntar a Existo Pax que este que pasaría que piensa el que pasaría en cuanto ellos bajaran y que pasaría con todas las religiones porque no nada más ninguna religión acepta la posibilidad de que existan seres de otro mundo en ese sentido no es que las religiones realmente nieguen la existencia de vida extraterrestre por el contrario o sea siempre cabe la posibilidad y dejan esa posibilidad abierta a que la ciencia algún día lo demuestre pero mayormente no hay una posición por parte de la religión que niegue definitivamente que estemos solos ahora tal como se ha enfocado las enseñanzas religiosas más de una religión podría quedar fuertemente afectada de saber de que no estamos solos en el universo de que en otras partes la vida empezó antes que nosotros y que de pronto podríamos ser el resultado de una hibridación mestizaje o de una intervención extraterrestre en este mundo algún día nuestra tecnología nos permitirá ir a otros planetas y acelerar el proceso de la vida muy bien Sixto y Amaury a ustedes como contactados se les habló de algún dios de algún creador de alguna religión de algo que ellos profesen de algo en que ellos crean si bueno este a pregunta de una de las otras personas que yo luego logré comunicarme con ellos que estuvieron ahí esa noche este caballero nos informa a nosotros que hay un solo dios y que todos los seres humanos tanto como de aquí de la tierra fueron creados por ese solo dios si lo que ellos dicen y hablando lo que dice justamente el es que ellos dicen que creen en el mismo dios en el que creemos nosotros o nosotros creemos en el mismo dios en el que ellos creen porque la idea de dios que nosotros tenemos es la que ellos nos han transmitido o sea de que no es de ahora sino de tiempos inmemoriales que ellos andan viniendo aquí a la tierra y muchas veces los hemos confundido a ellos con dioses o con enviados los dioses pero ellos dicen de que no que existe un dios una fuerza incomprensible inconmensurable inabarcable indefinible dios y que que es probablemente el origen de todo ellos no tienen diferentes religiones como en el caso nuestro ellos dicen de que bueno ellos ya no tienen mezquitas sinagogas iglesias como nosotros porque ellos consideran de que cada ser humano es un templo del dios vivo sea mujer u hombre cada persona es sacerdote oficiante del ritual más sagrado que es la vida misma que es la que le permite a uno comulgar de sí mismo para con los demás el problema cuando nosotros hacemos nuestras religiones nuestras iglesias nuestras mezquitas de alguna manera tratamos de encerrar a dios y ingenuamente guardamos silencio y respeto cuando estamos dentro y cuando salimos fuera estamos malogrando el campo los árboles estamos hablando mal de los otros estamos incluso pues haciendo barbaridades entonces ingenuamente hemos construido templos de dios para los hombres monumento a nuestra vanidad en vez de disponer templos del hombre para dios hay una cosa nada más que quiero contar en esto mira me interesa mucho lo que está diciendo ahorita Xistopaz pero debemos estar muy conscientes de que se habla de una raza determinada hay muchas razas aquí que han venido a la tierra desde siempre y siguen precisamente hace poco se delató en una organización una junta de la OTAN Budapest y alguien dijo Michael Hisman señaló y delató a los gobiernos de que siempre han ocultado información de que los extraterrestres han estado visitando la tierra y los exhortó a que ya abrieran ese campo de acción a que ya se abrieran más en la investigación porque estaban atentando inclusive con una economía que podía existir mucho mejor de tener una comunicación abierta con ellos si esto se acaba de dar conocer en Budapest repito entonces debemos de aceptar si esto desde luego que hay muchas razas estamos condicionando a que determinadas razas si creen aceptan en una potencia superior pero otras razas deleznables realmente que vienen a ser experimentos bizarros con nosotros que también desde eso tenemos que cuidarnos es de lo que a veces hay que alertar a la población obviamente estamos siendo visitados no por una civilización sino alrededor de 60 civilizaciones con las más varias intenciones pero recordemos una cosa no solamente los gobiernos podrían estar interesados en ocultar información con respecto a la presencia extraterrestre recuerden ustedes el año pasado debía liberarse parte de la información de los rollos del mar muerto en 1947 se encontraron en la orilla occidental del mar muerto los textos de la biblia en arameo y en hebreo antiguo más antiguos que se conocen del siglo primero y segundo antes de cristo ¿por qué no se han dado a conocer? ¿por qué ha habido toda una política de ocultamiento o de ir limitando al máximo la salida de información por parte de la escuela bíblica francesa que es una dependencia del instituto para la doctrina y la fe ante santo oficio ante santa inquisición ¿por qué? porque los rollos del mar muerto pueden poner en serios apuros la tradición no la esencia de la religión pero la tradición religiosa y no solamente el cristianismo también de la religión judía ¿por qué? saber de que 150 años antes de cristo los esenios o como se llamaran porque nadie sabe cómo se llamaban realmente ya bautizaban por inmersión en el agua ya comulgaban con el pan y el vino y tenían todos los sacramentos que hoy día nosotros conocemos y no es que todos ellos fueran célibes que vivían aislados del mundo eso es falso incluso en el rollo de la asamblea se habla de cómo se debe educar a los niños cómo debe ser la relación de los esposos con las esposas cómo debe ser la relación de los que estaban casados porque había una especie de tercera orden allí y no solamente había una sola comunidad escena y había muchas entonces hay pues una política de ocultar la información porque puede de alguna manera también afectar la imagen de las religiones si los líderes de las grandes religiones están en contacto con Dios porque nunca nos han dicho de que no estábamos solos de que teníamos hermanos en otros planetas de que había vida en otros sitios el día que se llegue a demostrar si se demuestra cómo van a quedar las religiones nosotros salimos con nuestras cámaras y micrófonos y le preguntábamos a la gente en la calle si estamos preparados para recibir extraterrestres vamos a ver qué dicen ellos no si ni siquiera podemos llevarnos bien entre nosotros cómo queremos recibir ovnis yo pienso que no no estamos preparados todavía no hace falta madurar más es algo inesperado que no sabemos cómo actuar ni cómo comportarnos ni cómo desenvolvernos en un momento dado de entablar un diálogo una conversación una convivencia ¿no? pienso que no estamos preparados no estamos preparados ya que no tenemos la misma cultura que ellos y aparte cómo vamos a recibirlos nada más porque sí si no sabemos nada de ellos si para cosas que suceden aquí en la propia tierra no estamos preparados menos para otras cosas que son de otro nivel no se ha preparado mentalmente mucha gente como para para recibir algo nuevo la civilización nuestra todavía no está tan evolucionada como ellos no estamos preparados para recibirlos claro que en un momento dado en que se pudiera tener una visita de otro planeta pues es algo que ocurriría así y sería un punto de partida para poder prepararnos no estamos preparados para recibir al extranjero menos otros seres que no conocemos su nombre mi nombre es Tania buenas noches a todos lo único que quiero decir bueno tres cosas quiero decir dos preguntas directamente a dos personas que se encuentran en el panel y por favor quisiera que no las interrumpieran y una otra otra cosa que a mí me molesta porque yo soy estudiante es que muchas veces las personas que se dicen científicas creen tener la verdad absoluta y no no cooperan no cooperan para las investigaciones y para que se se conjunten todas las personas para encontrar esa verdad si es que existe tú dijiste que no te interrumpiéramos pero perdón ¿qué estudias? yo estoy en ingeniería electrónica estoy a punto de terminar una es para el señor Mauri la semana pasada lo entrevistaron y él dijo que cuando lo raptaron por así decirlo le mostraron unas imágenes del futuro de la tierra pero él no quiso decir por no alarmarnos ¿no? que demostraban esas imágenes yo sí quisiera saber no es para alarmar a la gente sino es una advertencia porque el mismo señor Sisto Paz dijo muchas veces de las profecías no quiere decir que eso va a suceder sino simplemente es para darnos una advertencia abrir los ojos y pensar y cambiar porque cada quien es arquitecto de su propio destino segunda pregunta es para el señor Jaime Maussan yo estoy bueno afirmo que ese programa que usted dice 60 minutos que no sé hace unos 10 años pasó o más es cierto porque yo siempre he visto los programas 60 minutos y a mí me molesta que lo critiquen a él que dicen que es muy apasionado con respecto a los OVNIs no es tan solo apasionado con el respeto a los OVNIs es muy apasionado en todos los problemas de nuestro mundo tanto de ecología problemas sociales porque yo siempre he visto sus programas de 60 minutos el programa que yo vi de Billy Mayer cuando yo estaba más chica es cierto cuando yo vi ese programa de Billy Mayer cuando yo estaba más chica es cierto lo que habla del ozono y en ese entonces todavía no o sea no se difundía esa noticia de ese problema y eso es muy cierto yo lo recuerdo muy bien bueno la pregunta es directa porque este señor hizo falsificaciones de las fotos lo que estaba explicando es mis dos preguntas y quisiera que no los interrumpieran y que me lo contestaran los señores y que el señor Mauri por favor que nos diga sin tener miedo por qué es lo que vio que no tengas miedo y que digas de qué se tratan estas fotografías pues este una de las imágenes más impactantes sería la de que mostraban como caía una especie de meteoro pero yo la la llamo como una piedra en fuego donde cae e impacta sobre la tierra y eso causa este un caos y un desastre que todo como lo conocemos deja de de existir ah se acaba la vida no no se acaba la vida en este planeta todo lo que conocemos en el sentido de en la forma en que en que vivimos a diario la estructura de la vida a ver no te entiendo no te entiendo muy bien lo que quiero decir es que todo termina en el sentido de el sistema cae o sea al empezar tú no puedes seguir viniendo a trabajar si están este hay fuego por todo lugar este si hay grandes terremotos pues todos los sistemas debido a eso se caen una cosa que quiero decir es que este yo estoy repitiendo simplemente lo que mostraron allí no quiere decir que o sea porque haya venido este ser y me haya dicho esto no quiere decir que yo lo crea totalmente porque él me puede estar mintiendo yo no sé cuáles son sus intenciones pero hasta ahora parecen ser este intenciones positivas hasta ahora pero no porque aparezca un ser sea de donde venga puede venir de otro país y me diga y esto para cuando iba a suceder te dijeron no no me dieron fecha y si me lo hubieran dado yo no lo hubiera este y tú viste las fotografías no eran fotografías eran como decir por ejemplo yo estoy aquí sentado ahora verdad entonces pues si proyectaban esto yo al mirar yo veía todas estas personas aquí lo veía usted todo igualito como está ahora lo único lo único que era una proyección no estaba sucediendo de verdad yo quisiera añadir que el miércoles pasado hicimos la presentación del video que se llama Puerto Rico punto de contacto el número 5 de esta colección de investigaciones que consideramos únicas en el mundo y aquí hay investigadores a nivel internacional reputados que pueden hablar del valor de esto que se está haciendo en México yo quisiera señalar que cuando se presentó esa parte con animación con dibujos con la narración de un buen amigo que se llama Guillermo Coria en ese momento sin tratar de impresionar a nadie a Mauri empezó a llorar a llorar tanto que se tuvo que retirar lo tuvo que acompañar Rubén Castro hasta su hotel porque no soportaba el haber recordado es bastante impresionante en el video creo que queda captado muy intensamente como un aerolito se proyecta hacia el océano como el mar se retira lo describe con detalles extraordinariamente exactos de lo que podría suceder si cae un aerolito ya han caído esta clase de aerolitos en la tierra se ha comprobado en los últimos 10 años que hace 66 millones de años cayó un gran aerolito en la zona que ahora es progreso alrededor del estado de Yucatán y produjo un cráter de aproximadamente 200 kilómetros este es un hecho científico prácticamente aceptado el día de hoy porque se ha descubierto que hay una capa de iridio alrededor de todo el planeta geológicamente enterrada y que se remonta en todos lados hacia 66 millones de años los aerolitos tienen grandes cantidades de iridio por eso se tiene la certeza de que este aerolito fue el que eliminó a los dinosaurios al caer un aerolito de estas características en primer lugar se provocan sismos en todo el planeta hay un reajuste de todas las placas tectónicas porque son el impacto de aerolitos que miden entre 1 y 10 kilómetros a una gran velocidad en segundo lugar se evapora toda el agua de esa parte del océano al igual que el suelo y esto insisto se ha demostrado con las investigaciones del aerolito de 66 millones entonces viene un cambio climático viene un cambio climático un gran calentamiento del planeta empieza a haber fuegos en muchos lugares del mundo de nuevo hay que nada más checar National Geographic para demostrar que fue lo que ocurrió hace 66 millones de años de eso es de lo que está hablando Amaury ahora yo quiero corroborar un aspecto científico se ha venido siguiendo en los últimos 3 años un aerolito al que se le puso la clasificación MU 1990 1990 ese aerolito debe pasar muy cerca de la tierra entre 1995 y 97 yo puedo asegurar que en el jueves santo de 1989 no recuerdo la fecha hubo un aerolito del mismo tamaño del M1 1990 que es de varios kilómetros 89 que pasó a dos veces la distancia de la tierra a la luna se piensa que cósmicamente es por un pelo que no fue atraído por la gravedad del planeta es decir que ese día jueves santo de hace 4 años aun habiendo una comisión especial en los Estados Unidos para detectar los aerolitos que podrían amenazar a la tierra no se detectó hasta que se estaba yendo lo que quiere decir lo vulnerable que hemos estado siempre a estos grandes objetos que andan ahí vagando por lo pronto es necesario sin ser catastrofistas que echemos un ojo a este aerolito y a todo lo que podría significar un peligro referente muy bien regresamos con el público su nombre mi nombre es Juan Antonio Noguez Ruano soy parte de los vigilantes ya desde hace un año más o menos él también es Ulises parte de los vigilantes y este yo he estado grabando alrededor de un año estos objetos que se han visto arriba como puntitos y de alguna forma ya estoy pues harto de estarlos viendo y no poder comunicarme con ellos de alguna forma y este quiero hacer un pequeño experimento corrido por mi parte ya que nadie lo ha hecho y este no lo han hecho no sé por qué pero me parece muy práctico ¿qué experimento? en el programa El Despertar este el helicóptero de Televisa notó un objeto y lo grabó y este se vio que no se pudo pasar al aire en momentos y se pudo pasar pregrabado Mayra Saucedo estuvo comentando que posiblemente estaba sintonizando el canal entonces bueno de pronto se me ocurre este hacer un salto completo y pensar como si fuera un niño así en la carta a los reyes que en este momento posiblemente estas entidades antes que nada quiero este aclarar que a mí no me consta que haya vida extraterrestre llegando aquí pero sí me consta que hayan cosas ahí arriba y las he grabado alrededor de nueve y entonces me gustaría hacer un llamado a estas entidades porque sé que de alguna forma están viendo esta banda y me gustaría invitarlos a que el día de mañana no sé por qué no lo han hecho se me hace muy lógico el día de mañana a las doce del día se aparezcan no sé objetos blancos cerca del cenit pero centralmente a las doce del día he seguido esta este pensamiento como sexto paz de alguna forma es decir que tal si hay entidades que quieren contactar con nosotros pero no se atreven a contactar únicamente porque no nos proponemos a ello me ha tocado señalar objetos en la calle y decirle a la gente que es eso oiga mire que es eso voltee y dígame que opina y la gente dice no pues no sé y se siguen de frente y no ven y no le prestan ninguna atención ni un minuto entonces yo invitaría a todo el pueblo de México a hacer un pequeño experimento práctico señor Rafael a que mañana a las doce en el cenit de la ciudad de México se pudiera ver esto si es que aparece entonces de alguna forma no estamos hablando de fenómenos atmosféricos por favor no soy tonto muy bien a ver yo digo que a ver espérame tantito espérame tantito porque si estas entidades están escuchando o viendo el programa se van a equivocar no es mañana es hoy a las doce del día ahora si que van a decir bueno en primer lugar no sabemos como piensan los extraterrestres muchas personas dicen porque no les dicen que bajen porque no les dicen que hagan esto no lo sabemos ellos piensan en su propia manera sería muy interesante que se hiciera el experimento porque si se llegaran a presentar demostraría la viabilidad de esta realidad sin embargo si no se presentaran de ninguna manera querría decir que no existen yo creo que este experimento entre comillas provocaría lo que pasó el primero de enero de este año que fue lo que pasó el primero de enero la gente salió de sus casas a buscar ovnis y los vio y los grabó lo que quieras y los vio y los grabó ya los presentamos analizados no discuto eso lo que discuto fue el ambiente que se creó en la ciudad y que tiene pues si había un avistamiento masivo inmediatamente personas como tu José Luis Martínez y otros dijeron que el observatorio había dicho que se trataba de globos el observatorio no dijo ni media palabra ni en favor ni en contra pero eso si ese mismo día a ese mismo día yo lo dije no, tu no José Luis Martínez que trabajas con él dijeron que en el observatorio se había dicho que eran globos yo advertí ese día pocos días después hicimos el programa contigo Nino que se iban a seguir viendo globos todo el año yo sigo teniendo videos hasta ahorita no he querido presentarlos pero si se puede más adelante como los vigilantes siguen grabando tenemos más de mil videos una cantidad impensable ahí están para la persona que los puede investigar y toda esta secuencia de globos mandados a los reyes ha continuado el resto del año creo que ese hecho creo que ese hecho de que mencionas de que tienes más de mil videos incluso raya en lo anti-ufológico tú decís por qué pues ni modo como que ni modo la ufología tiene la ufología no eres tú es alrededor de todo el mundo en muchos países ahí están Wendel ha visto los videos existen ciertos parámetros en la ufología las personas que están aquí visto los videos el licenciado Víctor Quesada no los has visto porque no has querido ahí están escucha lo que te estoy diciendo no nada más para ti están abiertos para todos los mil videos que tienes de ovnis es raya en lo anti-ufológico con el hecho de que en México se observen mil ovnis en un año pues ni modo eso sería si no los tuviera bueno si los tengo el fenómeno ovnis la ciencia demostró que es aleatorio es poco predecible la amistad que tenemos te puedo decir que en Puerto Rico en un año pasan de mil los avistamientos pero mira el fenómeno no es más o menos aleatorio no se aparece aquí y allá y por todos lados se aparece en un lugar a una persona pierde el valor de la rareza y es difícil de lo que pasa es que hay una gran oleada actual y que ya lleva como cuatro años las personas están pendientes y que incluso la oleada permíteme pues si se pone en pretexto es anti-ufológico ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? buenos días a la licenciada Laura Helenes adelante por favor no me la dabas si tú dices que mil son anti-ufológicos porque ha sostenido de alguna manera la implicación de cosas fraudulentas el fraude de acuerdo a la ley es cualquier sugestión o artificio para inducir al error no acusas a Jaime pero sí a la gente que le envía las cosas a Jaime de haber hecho en un porcentaje elevado espérame porque ya hablaste mucho ahora déjame hablar entonces entonces cuando se está hablando de esto cuando se está diciendo que mil no pueden ser porque mil ya no podrían ser fraudulentos ¿cómo te pones a enviar mil fraudes o mil fraudes en Puerto Rico? creo que ahorita hemos desperdiciado a dos personas muy importantes que son a Mauri y a Sixto Paz ¿por qué? porque se han enfrascado nuestros queridos y lo digo queridos porque gracias a los escépticos se hace una búsqueda de la verdad y solamente ante la duda razonable nosotros podemos llegar a conclusiones creo que en eso estaremos de acuerdo todos entonces si esto de dos personas que ellos afirman y no tenemos ninguna razón para decir que no a lo mejor porque a Mauri no fotografió el interior de la nave que dice que estuvo le tengo que creer si él dice ¿por qué? porque creo que la gente que tiene el valor de presentarse de decir habla pudiera ser un fraude a Mauri pero habría que demostrar y Sixto Paz creo que tiene una larga historia acerca de lo que él ha visto y creo que esto se ha discutido mucho si Billy Mayer se vuelve a discutir una vez y otra vez Billy Mayer que si es una maqueta que si no es una maqueta tenemos a Sixto Paz que él tiene una experiencia y creo que lo científico se basa en la experiencia quiero aclarar también una cosa que se está hablando de un contactado puertorriqueño un contactado peruano hay contactados mexicanos el señor Raúl Domínguez una persona excelente de una capacidad profesional una persona muy bien preparada ha empezado a tener a comienzos de este año unos contactos increíbles así dejalas en Ocotlán Jalisco impresionantes recibiendo unos mensajes que valdría la pena estudiarlos porque tienen un contenido muy profundo que me disculpe Raúl si en este momento está viendo él el programa ya si estoy tomando su nombre pero considero de que ya todos saben de que es una persona contactada y con un contacto real y es mexicana muy bien aquí tenemos también otra persona contactada y que nos ha acompañado en diversos programas Willy bueno este como allá abajo está Luis ya lo vi el de San Luis y está Luis el de México ahí salen dos aspectos totalmente verídicos de uno que se llama comando ASTAR y el otro que se firma como Santiago el menor en el cual lo que están ahorita mencionando algunos de los compañeros va a ser real es decir se van a aparecer yo me atrevo y perdóname Jaime Jaime tiene evidencia este digo evidencia absoluta y real de contactados sé que se llama Carlos y hay otro en en el ajusco que se llama Alvin este podríamos decir que en 1994 no estoy autorizado a decirlo van a salir dos grupos en México precisamente dos grupos de que dos grupos de gente de contacto que van a empezar ya a hablar con la gente dijéramos tipo hablar en los medios de comunicación y quién es el que no te autoriza si gozamos de una libertad de expresión aquí en nuestro país por lo mismo que decía nuestro hermano el puertorriqueño este se vienen con problemas bastante difíciles que la gente no lo aceptaría y que haría lo que decía Jaime Maussan de de problemas de caos no es amarillismo si quieres te lo presentan ahí están las cartas que las tiene Luis lo que mandan ellos ya si lo quiere tú tienes cartas Luis no Nino este quisiera está mencionando a ver nada más está mencionando que tú tienes unas cartas si si yo tengo las dos de qué son estas cartas bueno las dos cartas me las facilitó Willy para ver si yo podía hacer mención de su contenido en realidad debido a la cantidad de material que estamos presentándose aquí y todavía tenemos mucho tiempo no las he mencionado pero pero lo vamos a hacer en síntesis más adelante síntesis qué es sí dinos qué es la información sintetizada de lo que contienen las cartas que me entregó Willy se refieren efectivamente a lo que estaban mencionando a Maury y Sixto respecto a una catástrofe aquí en el planeta incluso con cierta cierto pronóstico de fecha que no sé si si Willy quiere que se mencione más o menos esto quiere decir que coinciden los tres coinciden correctamente de cinco a diez años máximo a partir de este año es decir esto puede ser un promedio de siete años más es muy importante lo que va a pasar ahorita este Luis empezó a revelar la identidad del contactado mexicano del muchacho que ha estado viviendo en Tepoztlán de quienes hemos estado hablando él me ha hecho la indicación en este momento que quiere dar a conocer su identidad entonces este él está aquí si quieres descender y ahora qué es lo que sucedió por qué te decidiste en este momento o todo lo tenías preparado para informarlo en este programa de televisión no queríamos hasta que estuviera concluida la investigación no queríamos pero Carlos lo ha sentido así en este momento su nombre es Carlos Díaz vive en Tepoztlán es padre de familia casado de treinta y cuatro años treinta y cinco años no le va a ser la edad bueno tiene dos hijos lo hemos investigado profundamente a él a su familia a sus vecinos hemos hablado con ellos muchas personas nos han descrito lo mismo que él ha visto y aquí está él para contestar a sus preguntas esta ha sido una decisión de él esperamos que esto no interfiera con la investigación y nada más adelante Carlos muchas gracias muy buenas noches bueno buenos días tiene toda la razón miren antes que nada esto lo hago como lo dije en el minuto cincuenta y cuatro segundos que se preparó para la presentación del motivo que me llevaba a dar a conocer esta experiencia una experiencia que tengo de estar viviendo doce años una experiencia maravillosa para mí una experiencia que he tenido la oportunidad de vivir junto con mi esposa junto con mis hijos es para mí una de las cosas más grandes de que no he estado solo gracias a Dios en esta experiencia lo hago por respeto a la misma experiencia por respeto a la gente que vive en Tepoztlán por los Tepoztecos por respeto a mi esposa por respeto a mis hijos que han podido ver y vivir esta experiencia esta experiencia se inicia hace doce años hace doce años pero tú a qué te dedicas yo me dedico desde yo aprendí muy chico muy joven con mi tío Carlos López una persona a la cual yo le debo mucho él me enseñó la fotografía desde muy pequeño y era lo que te dedicabas a tomar fotografías y estas fotografías a quién se las tomabas a la gente las vendías o tomabas fotografías normalmente mi negocio se llama servicios técnicos fotográficos doy servicios a médicos laboratorios médicos ingenieros arquitectos diseñadores gráficos y qué sucede hace doce años industriales hace doce años se me pidió una fotografía de amanecer en un bosque yo fui a la parte de atrás en el mirador del ajusco esperando que se presentara la luz propicia para poder tomar una fotografía del bosque al amanecer llegué yo con las luces del llegué yo en el auto dejé las luces encendidas el motor encendido por si llegara a suceder alguna cosa que llegara alguna persona a querer exactamente si llegara alguna asaltante exactamente si quieren ir poniendo estas fotografías como las va descubriendo ahorita que nos las vaya describiendo ya las tienes estas fotografías estas fotografías seguramente se van a pasar en fotografía si he ahí si es por eso oscar tu nombre es oscar si mira es por eso el interés cuando yo me acerqué con jaime no pero espérate es que ya te fuiste muy adelante ya tomaste la fotografía y que paso ok no pero no no es tome la fotografía la primera fotografía que yo obtuve fue en 1979 pero cuando saliste a tomar esta fotografía del amanecer dices que es cuando empieza toda esta historia que nos vas a narrar que sucedió fue un encuentro verdaderamente accidental yo no sabía lo que se iba a presentar en esa ocasión yo llego estaciono como te comentaba les comentaba a todos ustedes me estaciono y estoy esperando aquí tienes la primera la de 79 esta fue en 1979 este objeto ay mausano me cortaron la inspiración chucho si fueras tan amable pasar entonces por favor a la siguiente a ver chucho déjanos tantito las fotografías un segundo tú nos estabas narrando algo si por favor vamos a dejar tantito las fotografías adelante esta es la fotografía en el mirador del ajusco estando yo con el auto tenía yo unos cuantos segundos de haber llegado empiezo a ver un resplandor amarillo que sale del barranco si entonces ese resplandor me hizo pensar si me hizo pensar que se estaba que se trataba de algún incendio en aquella época no se si recuerden ustedes era muy frecuente que se quemara el ajusco si era lo más yo dije se está quemando el ajusco pero de momento veo el domo la parte alta de este objeto yo sentí que todo mi cuerpo era el corazón porque todo me latía era una una emoción mezclada con temor pero a la vez con cierta alegría de estar presenciando algo muy especial si entonces yo lo que hice fue tomar mi cámara me recargué en el volante del auto si y cargué apreté el disparador si y en el momento en que escuché que se abría el obturador de la cámara yo dije algo se debe de estar captando si después de eso el auto se encendieron las luces del auto mucho más se sacudió el auto tú las habías dejado encendidas si yo las había dejado encendidas se sacude el auto si se va la energía del auto se apaga el motor y veo como el objeto sigue ascendiendo vuelvo a cargar y vuelvo a tomar otra fotografía después de eso yo seguía viendo el objeto desde dentro del auto pero ya me era muy incómodo seguir tomando fotografías entonces abrí la puerta del auto me recargué en la puerta en el techo del auto y seguí tomando fue una serie de doce catorce fotografías si catorce fotografías después de eso fue una cosa que a mí me dejó una sensación muy muy especial porque quería yo encontrarle explicación a eso que había tenido la oportunidad de ver de vivir algo a lo cual no podía explicarlo es como no poder ubicar en la información que uno maneja en donde coloco eso puesto que ahí ya es cuando las luces del auto se van bueno ya después esta ya fue analizada por Jim de Latoso en el congreso de Las Vegas Nevada en 1991 en diciembre de 1991 me preguntabas sobre la sensación Jaime me preguntaba precisamente eso de que tamaño veías tu el objeto le dije mira me resulta muy difícil yo creo que a cualquiera le resulta difícil poder determinar la distancia de algo si no tiene uno un elemento que le de proporción la computadora calculó 35 y 52 pero antes de que antes de que la computadora arrojara esos resultados yo le dije a Jaime mira resulta difícil pero yo creo que esta nave medía entre 30 y 35 metros si es algo que a mi es lo que yo calculo que esto mide si y se encontraba de mi seguramente a unos 100 150 metros de distancia Carlos esto fue hace 12 años esto fue hace 12 años si porque 12 años de silencio fue 12 años de silencio porque después de esto yo regresé a la Jusco y regresé a la Jusco porque dije bueno si tuve la oportunidad de ver esto porque no nuevamente y las fotografías las conservabas si yo fui al laboratorio las escondías no 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 lo escondía yo fui al laboratorio este croma spectrum en aquella época era dueño del laboratorio el señor Chávez yo le pedí que me permitiera estar en el proceso de revelado y que se me entregara el rollo en tira puesto que esto fue tomado con película hectacrom 64 asa proceso E4 en aquella época en el momento en que vi que ya se estaba secando el rollo y pude ver a través de la ventanilla donde ponían los rollos a secar que ya había imagen dije Dios mío gracias porque esto que viví no fue una alucinación fue algo real algo que se pudo plasmar en la emulsión de una película fotográfica después de eso seguí yendo a la Jusco y después de varios meses tuve la oportunidad de ver nuevamente esta nave ¿la misma? la misma pero ahora en un claro en el bosque de la Jusco lugar a donde hemos ido Jaime y yo y ¿y vuelves a tomar fotografías en esta segunda ocasión? en esta segunda ocasión ¿por qué? en esta segunda ocasión ¿no ibas preparado? ¿no estabas queriendo ver algo que tú ibas a buscar de alguna forma a fotografiar? sí pero en esa ocasión acababa yo de entregar un trabajo entonces me quedaba tiempo libre eran más o menos las cinco y media de la tarde y dije bueno vamos a lanzarnos a la Jusco ¿no? tenía yo en aquella época un Rambler y me me voy a la Jusco y empezó a bajar la neblina empezó a llover ¿tuviste solo? fui solo ¿sí? empezó a llover y me di cuenta que ya mis luces iluminaban muy muy poco ¿sí? entonces iba yo muy lento llegó el momento en que ya dije bueno pues ahora sí que a gozar la lluvia ¿no? a gozar este paseo y de momento del lado izquierdo mío en medio del bosque vuelvo a ver esa luz ese resplandor amarillo ¿en qué horas eran? eran más o menos ya para entonces cuando subí eran las seis y media de la tarde más o menos alrededor de las seis y media me quedó una confusión no sé si haya sido una equivocación al dar la ficha de las fotos pero me parece haber escuchado que la primera foto que se presentaba fue tomada en Coyoacán en Coyoacán en 1979 ¿sí? esa fotografía aquí está el huevo azul con amarillo el primerito en esa ocasión esa es nocturna estaba yo soltero compartía yo la recámara con mi hermano me levantaba yo temprano tenía yo que pues cumplir actividades no me desperté estaba la cortina medio abierta y me tocó ver cómo llegaba este objeto ¿sí? y se detenía haciendo este movimiento y después ascendía cuando yo lo vi yo dije qué bárbaro qué cosa es eso eso fue en 79 eso fue en 79 esa es la segunda a la otra mañana a la misma hora me vuelvo a levantar lo veo y le grito a mi hermano le digo ven a ver lo que está ocurriendo ven a ver esto si es un ovni sí le dije es un ovni es un objeto volador no identificado ya estaba yo familiarizado con el con el término oye esa foto perdón Carlos esa foto tú la llevaste a la revista contactos extraterrestres de editorial posada exactamente exactamente por eso la reconozco ¿estabas ahí? sí yo estaba ahí ¿y qué estudio llevaron acá ustedes? ¿cómo? bueno yo le pedí entonces a Carlos que nos facilitara los negativos es diapositiva llevé la diapositiva y él dijo que no podía facilitarnoslos hubo ahí una cosa no se le pudo hacer ningún tipo de análisis yo le devolví al su material sí me comentas pero esa foto esa foto yo la vi la habrás llevado 80 o el mismo 79 no yo pienso que fue 80 en 80 en 80 fue en 1980 fue cuando estábamos en la calle de la otra banda en el Pedregal en el Pedregal desde 1980 tú estabas tratando de difundir tu caso me interesaba mostrar que en realidad había algo en Coyoacán fue en 79 en Coyoacán ¿en qué año fue? en el 81 es decir dos años después vuelves a fotografiar un objeto vuelvo a de la misma característica ahora aquí lo importante es esto que me interesa comentar en varias ocasiones anteriores había tenido yo la oportunidad de ver algo y siempre había estado yo acompañado en una ocasión estuve acompañado hasta por 22 personas en el estadio de prácticas de Ciudad Universitaria terminando un partido de fútbol todos nos recostamos a descansar y nos tocó ver en el cielo tres puntos de luz en donde el punto central se siguió hacia el sur como hacía la Jusco y los otros dos realizaron este movimiento rápido y se cerraron ¿sí? todos hicimos ¡eh! ¿vieron? sí esa fue una en otra ocasión no sé si recuerden ustedes en la época del cometa Cotec que se hizo muy famoso que se iba a ver en esa ocasión iba yo con mi hermana María Teresa y con un muy buen amigo Arturo Cuevas íbamos en el estacionamiento de la Comercial Mexicana de Miguel Ángel de Quevedo entonces mi hermana me iba preguntando ¿sí? oye ¿cómo es que se va a ver el cometa Cotec? y yo le estaba explicando ¿sí? según esto para lo que yo había leído siempre me han interesado las cuestiones del universo me ha gustado mucho ver a través del telescopio se me hace una cosa verdaderamente maravillosa ¿sí? por ejemplo cuando veo uno Saturno a través del telescopio a mí me dan ganas de tocarlo es una cosa verdaderamente hermosa ver cómo proyecta sus sombras sobre los anillos sobre el planeta ¿no? oye perdón no de este lado en aquella época se veían los volcanes porque ahora desgraciadamente por la contaminación ya no es posible pero ya se veían rosaditos ya se había metido el sol ¿sí? y sobre los volcanes es decir no sobre los volcanes sino hacia esa dirección se veía una franja naranja ajá esa franja naranja se fue acercando yo dije ¿qué es eso? se fue acercando acercando y conforme se fue acercando fuimos viendo la base de lejos todos lo veíamos de canto pero en la parte cuando pasó arriba de nosotros veíamos la base yo me daba cuenta que la gente caminaba y caminaba y nadie volteaba y es donde le explico yo a Jaime que nuestra franja franja de atención visual es verdaderamente corta porque no vemos mucho ni abajo ni arriba entonces en ese momento yo me puse a gritar de alegría ¿sí? porque así yo grité ¿sí? un ovni un ovni y la gente que lo vio en aquella época casi todas fueron sirvientas que en ese momento iban al pan a la panadería que estaba ahí y todos nos quedamos viéndose varias personas que despachaban en la gasolinera en la gasolinera dejaron de despachar para ver este objeto que siguió y después se fue yo tengo una duda claro hace un momento te está preguntando te está preguntando Héctor de que si tú habías llevado ese material en 1980 ¿por qué en 1980 no querías guardar el anonimato y ahorita rompes ese anonimato? porque ahí querías presentarte sí pero aún no vivía yo la experiencia que empecé a vivir en 1981 siento que por respeto a la oportunidad a esa experiencia que he podido vivir y por esperar a tener los elementos suficientes para poder presentárselos a los científicos y que los puedan analizar no había yo querido dar a conocer esta experiencia más bien me había yo dedicado a vivirla que esa es una de las cosas que a mí me ha interesado una de las cosas que yo le doy gracias a la vida gracias a Dios es que mi esposa y mis dos hijos han tenido la oportunidad de verlo mi hijo el mayor que tiene 9 años lo ha visto en 14 ocasiones yo creo que usted como padre usted como padre usted como madre deseamos que nuestros hijos se enfrenten a la vida con los pies bien puestos sobre la tierra afortunadamente he tenido la oportunidad de que mi hijo en un principio mi hijo el más pequeño la primera vez que los vio se espantó se me abrazó y me dijo papá vamos a meternos papá yo no quiero ver y lo metí al cuarto encendí la televisión y lo dejé viendo la televisión y yo salí pero en otra ocasión llegando de programas de investigación eran las 9 y media de la noche iba yo llegando a la casa de ustedes y me tocó ver como iba bajando el objeto y le grito a mi esposa le grito a mi esposa ven a ver ven por favor y me dijo jálale al cordón a la puerta porque se podía abrir dice no está cerrado con llave le dije no ven por favor y ella pensaba que llevaba algo cargando y por eso necesitaba yo que me abrieran la puerta ahora si respóndeles a que altura estaba bueno yo pienso si calculo que el objeto se encontraría a unos 70 metros de altura si 70 metros de altura no sé Oscar es tu nombre dices que se desafoca se desafoca yo te invito a que analices el video nos invitarías a claro con todo gusto mira te voy a decir mi objetivo mi objetivo quiero quiero que quede claro una cosa y Jaime lo puede decir en este momento mi objetivo al acercarme a Jaime Maussan ha sido para que todo el material que presente sea analizado científicamente puesto que yo veo si que somos verdaderamente una especie maravillosa si tenemos unas facultades verdaderamente bellas y podemos llegar a comprender si el maravilloso mundo en el cual vivimos el maravilloso planeta del cual formamos parte adelante 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 yo quisiera quisiera hacerte un cuestionamiento quisiera hacerte el siguiente cuestionamiento no dudo de tu experiencia ni de tus videos ni de tus fotografías pero me interesa saber si has tomado filmaciones diurnas de día con luz de día doce del día una de la tarde que se yo no de noche porque si se tiene si se tienen y fotografías también yo dejé de tomar fotografías y videos hace doce hace ocho años perdón porque dije bueno en un principio tomaba yo las fotografías para demostrarme a mi mismo que lo que estaba viviendo no era una alucinación pero hace ocho años más o menos dejé de tomar fotografías y no has tenido ningún contacto personal únicamente las naves los artefactos o esto a mi me gustaría que en este caso dentro de la investigación se analizara mi el material que estoy aportando lo más objetivamente posible es muy interesante perdón la pregunta que te hace la doctora elénez porque eso iba es decir tu experiencia se ha centrado solamente en el ovni si no has tenido tu inquietud de saber quien tripula el ovni una pregunta otra pregunta has tenido algún efecto en tu psiquismo por ejemplo o sea algo que haya provocado un cambio de conducta de patrón en tu forma de ser que te haya por ejemplo muchas veces como pasa con los contactos algún intelecto superior algún desarrollo dentro de ti nada más has visto el puro objeto pues he tenido la oportunidad de ver que como lo dije en el en el video en ese minuto 54 que dura el tenerse la certeza de que no estamos solos porque lo sientes pero no has tenido el contacto tener la certeza si has tenido contacto te has subido la nave me he subido muy bien yo voy a un corte y regreso con la nave el contacto y lo que se ha vivido Pedro Vázquez de la ciudad de Puebla soy ingeniero en computación me interesa el software en animación afirmo que es muy difícil igualar colores al acercar o alejar imágenes es casi imposible lograr falsificaciones de ovnis en un momento el señor Lara de Sinaloa los astrónomos siempre están estudiando el cielo y no reportan nunca los ovnis Luis Cerda de Guadalajara Jalisco el tratado de alianza entre Estados y Unidos de América y Rusia ante un ataque extraterrestre Juan García de Ensenada Baja California estoy 100% seguro que existe vida en otro planeta me ha tocado ver ovnis quisiera comunicarme con Maussan y le dejo todos mis datos de los ovnis que he visto Gervasio Guerrero de Campeche como podría ser contactado por un ovni yo quiero contactar con un extraterrestre Ramón García de Jalisco felicidades a Maussan comenten sobre los extraterrestres como podemos identificarlos Conchita Rodríguez Guadalajara Jalisco hace 10 años una conferencia sobre ovnis nos hablaron sobre extraterrestres había unos malos que eran llamados hombres de negro el ingeniero Francisco Javier Terán de Tampico el programa atractivo me considero del grupo de Maussan sin embargo no creo que sea un ovni cualquier luz que vea en el cielo porque soy un investigador Juan Carlos Hernández de Villahermosa Tabasco como puedo entrar a tu equipo de investigación en Villahermosa Tabasco y te dejo mis teléfonos Jaime Maussan Rubén Ortiz Fortín de las Flores tengo un video sobre un ovni de noche se ve muy claro te dejo mis datos y también quiero pertenecer a tu grupo Andrés Gutiérrez de Aguascalientes apoyo a la labor que lleva Maussan Sixto Paz tuve una experiencia de avistamiento de ovni les dejo mis datos y quiero que me den los datos de Maussan y de Sixto Paz para comunicarme con ustedes Miguel Cunei de Saltillo en el ejido del Chiflón aquí en Saltillo ha habido raptos de gente que se llevan y posteriormente aparecen en otros lugares de esto también se habla de que es la fuerza de los extraterrestres yo voy a un corte y regreso nuestros números telefónicos 709 7024 es un conmutador con 10 líneas disponibles para usted aquí en la Ciudad de México Lada 800 a todo el país sin costo 70570 también con 10 líneas telefónicas para que llame y platique con nosotros de la Ciudad